Si no me ha fallado la vista, creo que lo hace completamente como un gris, un blanco, algo así, un color muy clarito, incluso un azul, no lo sé muy bien porque no queda muy claro en la realización televisiva, pero bueno, se diferencia bien del resto de integrantes. Vamos con los 11 de ambos equipos por parte del Ibiza, Fuzato en portería, línea de 4 con Javi Vázquez, lateral zurdo, coque lateral 10, Juan Ibiza y Martín Pascual como centrales, doble privote para Isma Ruiz y Kevin Apen, banda izquierda para Nolito, viejo conocido en el fútbol español, banda derecha, cuidado con este que es peligroso, Suleiman Camará y arriba para los tantos Daría Poveda y Ekain, capitán además de este Ibiza al que vemos ahí en ese sorteo de campos y en ese regalo de, bueno, no sé, de birretes, por decirlo así, que le ha hecho a Íñigo, los árbitros, ahí les vemos, con camiseta roja, pantalón negro, medias rojas, todo dispuesto en el Racing, la propuesta de Guillermo Fernández Romo, que parte con Miquel Parera en portería, línea de 4 con mantilla lateral derecho, en Ecosatrustegui, lateral izquierdo, Paul Moreno y Rubén Alves como centrales, doble pivote para Íñigo Seizmazza y Fausto Tienza, banda derecha para Jordi en Boula, banda izquierda para Jorge Pombo, así es como nos imaginamos, enganchando estará Mateus Ayaz y arriba para los tantos, a ver si hoy puede ver puerta, por fin, Sekú Gasama, ojalá sea una alineación que le... Ha habido cambio en el VAR, está Sagues Monestillo, me ha parecido ver, en lugar de Víctor Areces Flanco, que era el designado por la federación en ese, cuando sale la... Sagues Oscoz, Rubén, va a estar Sagues Oscoz, el que pitó el penalti a una y me dirá. Bueno, lo que decíamos, que esperemos que a Guillermo le salga bien la propuesta, porque habrá quien pueda pensar que esto es un Guillermo ya un poco desdibujado, ¿no? También, por lo que pretende, por la línea de cuatro centrales... Un poco la desesperada, ¿no? Sí, esto puede ser una iluminación o puede ser un plan fantástico en función del resultado. Va a poner en juego el Racing, el primer balón que va a atacar a la izquierda de nuestras posiciones, o lo que sería lo mismo hacia el lado de la gradona si esto fuese los campos de sport del Sardinero hacia sur, lo hará el Ibiza. Ahí vemos ya, arranca el partido en este instante, juega el Racing. El primer balón, Fausto Tienza combinando ahora en cortito con Álvaro Mantilla, que la pone arriba ya buscando la cabeza de Sekuga Sama. La va a ganar en defensa ahí Juan Ibiza, se la queda ahora en medio campo del Racing. Viene Fausto Tienza combinando ahí en cortito con Rubén Alves. Ahí está jugando para Paul Moreno, que va a ponerla un poquito más atrás para Miquel Parera, que la va a poner ya arriba hacia la cabeza de Sekuga Sama. Ahí la chava saltaba, Sekuga Sama va a llegar, se adelanta Javi Vázquez a Jordi en bóla, a la pelea de ambos, a ver qué tal va el duelo de estos jugadores. Uno viejo conocido, el otro el extremo del Racing en esta temporada, y está la presión de Sekuga Sama. El balón se estrella sobre su pierna, habrá saque de banda a favor del Ibiza en defensa. La pondrá en juego Javi Vázquez, quien fuese en su momento lateral izquierdo del Racing. Primer minuto de juego, el balón arriba peleándolo ahora a la zona de banda, se la queda Ekaim, el cuero suelto para que la recoja Nolito. Quería combinar con el propio Ekaim, se echaba ahí al cruce Rubén Alves, dice el árbitro que hubo faltas sobre el capi del Ibiza. Se ha cumplido Pablo, el primer minuto, y de momento, tanteo inicial de ambos equipos que intuimos van a tener muchos miedos hoy. Sí, puede ser un duelo de miedos el de hoy, evidentemente, ningún equipo quiere perder, tal vez por ello esté algo marcada la alineación de Guillermo Fernández Romo. Menos cambios tenía la del técnico local, Alcaraz, que por cierto se han fundido en un abrazo muy sentido antes de empezar el partido. Ahí vemos a los aficionados del Racing, nos da plano de ese fondo en el que están ubicados. Yo creo que, igual que adquiriendo la entrada allí, pero hay alguno más de los que esperábamos. Sí, sí, y eso que no se agotaron ni con mucho esas 40 entradas. Pero bueno, son algunas de las cosas que tiene la afición racingista, que la tenemos repartida por todos los puntos de la geografía nacional, incluidas las islas. Ahí nos da también el plano de la realización televisiva de otro viejo conocido, como es Lucas Alcaraz, quien fuese ya en su día, en épocas más brillantes, con el Racing en primera división. Entrenador del conjunto cántabro, ahí está la pelea de Sekuga Sama, hoy se echa al suelo y se quita del medio a dos rivales. La verdad que a mí no me pareció nada, pero lo ha señalado, se quitó del medio a Isma Ruiz y a Kevin Apain. El árbitro ha señalado la falta en defensa para el Ibiza. Dos minutos el juego, de momento, trabadísimo, no hay continuidad y esto pues realmente no es que beneficie a ninguno de los dos equipos. Hoy buena victoria, hoy buena, es que el otro de seriedad al menos, con el que ha saltado Guillermo Fernández Romo al terreno de juego. Sí, ya lo hemos visto en estos primeros minutos, que más que de concentración era de eso, de respeto, del sentimiento que le tiene al partido, en caso de que el resultado final no sea de su agrado, preocupación, evidentemente, como también en el seno del racingismo. Pues la falta que ahora Sekuga, en este caso en ataque en campo propio, le empujaron justo antes de que él derribase a Nolito, lo ha señalado el colegiado, se cumple el minuto tres de partido, de momento nadie se hace con el dueño, con el dominio, mejor dicho, de la pelota. Minutos de tanteo de ambos equipos y ya veremos hasta qué punto están dispuestos los dos conjuntos a asumir algún tipo de riesgo. Yo creo que el Racing fuera de casa va a asumir los mínimos y le toca a la Ibiza dar un pasito al frente para intentar revertir su mala situación clasificatoria. Balón arriba buscando la cabeza de Mateus, allá es el cuero suelto en la frontal, se queda tendido Mateus en el suelo, la peleaba Sekuga se le quita de encima la zaga del Ibiza, la va a pelear Eneko Satrustegui, la pone arriba con la testa Eneko, nada, balón sin problemas que llega a los dominios de Daniel Fuzato y ya andaba Mateus por el suelo, que inicialmente se pone como segundo punta o como segundo delantero y Pombo, por lo menos ahora en este inicio, Rubén, se ubica en banda izquierda. Sí, a mí no me gusta porque pierdes a tu mejor media punta y creo que Mateus en banda izquierda tiene ese trabajo para ejercer mejor esa posición, pero veremos a ver cómo se desarrolla el partido, el otro día ya vimos a Jorge Pombo en esa banda izquierda. Ojo, ahora que viene lo va a intentar Camaray, delante de Eneko le saca el centro, el segundo palo se pasea, no llegó el remate, pero primer envite en el que vemos que la velocidad del extremo del Ibiza va a poner muy en jaque a Eneko, no le ha dado tiempo ni afrontar cómo defenderle, se la cambia de pie y pone un gran centro al que ha faltado Fede los delanteros para ir a remate. Sí, un gran centro de Suleiman Camaray, que normalmente a Eneko se le echa en cara a Íñigo Vicente, que no ayuda al lateral, que ahí siempre le dejan uno para uno, bueno, hoy con Pombo no va a tener mucha más ayuda el bueno de Eneko. La ponía arriba ahora mantilla para la cabeza de Secu, se la queda el Ibiza, podía haber faltas de mantilla sobre Nolito, no la señala el colegiado, el cuero rechazado, para que se pierda el cuero por línea de fondo, saque de puerta, se cumple prácticamente el minuto 5 de este partido. Bueno, muy buenas a todos, no sé si se oye todo bien. Si tendré que bajar un poquito el audio del partido, muy buenas a todos, ya te he visto por aquí. Pues nada, vamos a disfrutar de un carrusel deportivo, ya sabéis estos directos que suelo hacer yo con el camión. Y nada, ya está el Eurotrack, rutas mientras vemos al Racing. Esta vez sí lo voy a poder ver en directo. Primera aproximación del Ibiza, que no esperes a Trustegui y las ayudes a la banda de Jorge Pombo, ¿eh? Usa Sporting pone por aquí. Evidentemente, ¿no? Ojo a Fausto que se queda reclamando una fantasía. Y nada, ¿cómo lo veis? O sea, lo veis todo bien, el audio. Bajo un poquito el fútbol, lo subo. El balón para Paul Moreno, que no puede controlar, se le escapa. Uf, estoy nervioso yo hoy, ¿eh? Estoy nervioso. Bueno, intentando minimizar riesgos y eso hace que se esté abusando mucho del juego. Se te oye bajo, vale. Bajo un poquito el fútbol, vale. Si el fútbol igual lo tengo un poco alto, no hay problema. Pues empieza a vivir más en campos racingistas. Hombre, yo creo que hay que jugar también con las necesidades y está claro que a Racing. ¿Ahí mejor? Gente, ¿ahí mucho mejor? Yo creo que lo baja un poquito. A ver, la cosa es... ¡Ay, que se escuche el partido de fondo! Si a vosotros el Racing os la suda. Por cierto, hoy tengo un colega que ha puesto una vela en la catedral de Santiago. A ver, es una coña que tenemos porque una vez que fui yo a Galicia, puse una vela en la esta de Santiago, en la catedral, para ver si ascendía el Racing. Pues bueno, ese año ascendió. He ido a un colega y digo, mete tú otra vela por la permanencia, porque lo veo complicadete. Ahora vamos a ver si va todo bien. En el juego, en teoría, no debería ir nada mal. Pero qué hace Paul, madre mía. Joder, qué malos somos, qué malos somos. A Carajao, hay Paul intentando una apertura incomprensible hacia Necosatrustecki, regalándosela a un rival... A ver, estoy viendo el partido, le tengo, o sea... Me he puesto aquí, me faltan pantallas, me empiezan a faltar pantallas. Vale, va bien. Me empiezan a faltar pantallas. Llevamos siete minutos. Pues era una para que yo... ¿Y funcionó? Oye. Pues a ver si... Si va a funcionar. Además creo que estamos en Santander, ¿eh? Vale, vamos a coger un trabajo. ¿Dónde estamos? Un juego directo a Secu y a Mateus. Ya digo, copiando el esquema o el sistema... Pues sí, estamos en Santander. Bilbao. Pero nos vamos a Bilbao. Perfecto. Pues en teoría yo creo que el trabajo se coge desde aquí. Voy a poner el mapa. Porque necesito hacer una parada de avituallamiento. ¿Y dónde puedo dormir aquí? Vamos a dormir. Cogemos el trabajo. Vamos a dormir. Bueno, no quiero decir ya, pero siempre nos pasa lo mismo. O sea, lo que me da rabia y lo que me está empezando a dar mucha rabia es que no veo actitud en el equipo. Y eso no es algo que se entrene. Si no hay actitud, puedes jugar con... Con 200 jugadores buenos. Que si no hay actitud te da igual. Pero nunca consiguió que un compañero se aprovechase de ellos. Creo que tenemos un déficit ahí porque no hay nadie cerca de Secu y ahí el racismo... Vamos aquí, aunque está aquí Caplanos. La pone ahora arriba el rato. No vamos ahí a Season. Se lo regala a Libiza, expulsando el que la vuelve a colgar arriba buscando la cabeza del Kain. Ahí está el capi de Libiza. Consigue sacar un buen caño de ante Íñigo. No, no, claro que nos van a expulsar. A uno o a dos, ¿eh? Yo te guío. Tú conduces, yo te... ¿Cómo era esa? Oye, voy con el camión. Tengo un poquito adelantado el audio respecto al partido. No sé si queréis, en teoría debería de ir a la parte en Amazon. Lo estoy viendo a través de Amazon, que han dado un mes gratis con el Prime. Es que no veo... Es que nos van a meter uno ya. Es que no veo que podamos... O sea, es que no veo... ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Este Racing me va a matar, ¿eh? ¿Qué vamos a entrar? ¿Qué vamos a entrar al partido? Joder, a ver cuándo tarde le han hecho, caballero. A Fausto Tienza, por ejemplo, andar en dos presiones. Vale, voy a ir primero a dormir, que si no me voy a quedar... No se lo puede permitir. Va a votar el córner el Ibiza. Estamos en el minuto 10. Va a tener el primer saque de esquina. El cuadro de Lucas Alcaraz, marcando jugada ahí. Va a ser Javi Vázquez el que lo haga. El ex del Racing la pone con izquierda el balón al punto de penalti. Ojo, tiene que meter la cabeza en Ecosatruse. Encima debuta... Segundo partido Lucas Alcaraz. Fue entrenador del Racing. Lucas Alcaraz. En primera división. El ex del entrenador del Ibiza. O sea, que en nada te lo ponen. Joder, pues me... Bueno, pero bueno, tenéis el audio de Arco FM, ¿eh? ¿Se ve? Espera, por cierto, ¿se ve lo de Arco FM? Ah, no, no, no. Ahí está. A ver, yo ya sé que estos son directos duros, ¿eh? Gente, lo sé. A ver un señor conduciendo un camión mientras escucha el Racing. Puedo llegar a entender que... Que no lo vea ni Dios. Pero bueno, que me la sudan. A ver, gente, tío. Estamos jugando contra los últimos, ¿eh? Estamos jugando contra los últimos. Voy a hacer un acaso. Mejor que Free. Voy a hacer la clásica de desacoplar. No, pero acabamos de ver a Nolito ganarle un cuerpeo a Íñigo Saizmazza. Eso, en circunstancias normales, sería impensable. Y el balón que pone... Apagaba con este, creo, ¿no? Nunca me acuerdo con cuál apagaba. Con cuál apagaba el motor. Aprovecha para ponerla a punto de penalti. El Caín, el Caín. Dispara el Caín. A las manos de Miquel. A las manos de Miquel. Pero voy a parar un poquito. Y hace falta que el Racing, Pablo, comparezca en el partido ya. Ahí, ahí. Dos avisos claros del... Y es que era mucho, mucho más adelantado. Y de momento, nada, ¿eh? Ni inmediaciones del área para el Racing. Sí, el Racing ha salido contemplativo. A esperar. A hacer el partido sin pelota. Y en esta primera intentona serie del Ibiza. Ha tenido que intervenir Miquel Paredes. A ver, yo no... El equipo inoperante en Ibiza. Y es que realmente... Es cierto que nosotros solemos jugar atrás, ¿sabes? Igual está... O sea, no nos gusta tener la posesión. Pero, joder. Y el once no me gusta nada. ¿Estáis viendo alguno de vosotros el partido? Muy espabilado al partido. Tampoco le ganaban ahí la partida. El cuero despejado. Rechazado por la zaga del Racing. Decidme que uno de los dos está viendo el partido. Porque quiero haceros una pregunta por saber si estoy yo loco. O es que el entrenador nuestro no ve lo mismo que yo. Está merodeando el área razinguista constantemente. Ah, vale, vale. Si lo veis, en algún momento os lo ponéis. El que juega en banda derecha. En Boula. Es... Es saber si me parece que a mí que es la mayor mentira del fútbol. Porque este tío ha jugado en los filiales del Barça y de todos los lados. Y es titular siempre. Y yo no le veo nada. Me parece malo. Y tenemos ahí a Alfón. Tenemos a Alfón que sale. Sé cuál me dices. Es malísimo. Es malísimo. O sea, es que solo lo veo yo a veces. Sobre todo cuando haya esos balones rechazados después de centro o después de robo de balón por parte de la Ibiza. Recuperar rápido porque eso le va a permitir a Rafi vivir en campo contrario. Tiene un Instagram que ahí por lo visto es famosete. Es famosete. Es famosete. Es que en Boula, tío. Ha metido solo un gol y de rebote. No se va de nadie el tío. O sea, es la mayor mentira del fútbol que he visto en mi vida. Bueno, después de Balboa. Que Balboa, aquel que está ahora en el Chiriquito, también jugó en el Racing. Que nos le cedió el Madrid. Qué malo era. Joder. Espera, que va a meter gol, ¿eh? O sea, va a meter gol para callarme la boca, lo sé. Pero es muy malo. Casi en la temporada, en lugar de buscar la banda, buscando la diagonal hacia adentro. Y el golpeo, eso sí, le salió muy centrado, muy suave. Bueno, Ría de Solía, estamos ya saliendo Santander. Era malísimo. El jugador era malísimo. Es verdad que golpea mal con la perna izquierda, pero la intención es muy buena. Es el mal del comentarista, sí, sí. Es que en Boulard ha tomado una buena decisión en toda la temporada. Oye, esto de conducir viendo el partido, o sea, escuchando la radio todavía. Pero es que tengo el partido ahí. Esto ya es pasarse. Gol. Oye, Nolito, ¿cuántos años tiene? 315 años. Bueno, pero todavía Nolito yo creo que mete goles, ¿eh? Y al menos ha mejorado la cosa en los últimos tramos de partido. Ah, cómo te cuelas, cómo te has colado, hijo de la gran puta. Tenías un ceda al paso, ¿eh? Sí, al menos ha mejorado. Hay jugadores que todavía estamos pendientes de que... 36 años, Lavo, Virgen. No, igual está mayor ya, ¿eh? Está mayor igual para segunda ya. Con más de 40 vehículos multimarca en stock con disponibilidad... Auto Raúl, si venís a Cantabria, ya sabéis dónde comprar. Oye, ¿es hijo de puta? Nada. No, ni eso, tío. Un jugador de 36 años... El Avilés que está en primera red o en segunda red. Ya hemos vivido en Santander con un delantero grande... Bueno, pues... Bueno, lo cierto es que se agarra a los dos. No debe ser falta de ninguno de los dos. Pero ya sabemos lo que es el Santander tener un delantero corpulento y que le piten todas. Incluso las que no hace él, ¿no? A ver, esto es... Viejos recuerdos de época... Dónde va a parar mucho más felices. Decía, si necesitas financiación, tiene la mejor oferta del mercado desde 95 euros al mes sin entrar. Que lo hicieron bien en segunda. Pero, ¿el Avilés en qué división está? ¿En primera o en segunda red? Me refería a Fausto Tienta, a Paul Moreno y a Jorge Pombo, que son los más desaparecidos en el día de hoy. En segunda red, hostia. Bueno, en Painolito sí, vale, joder. Y Secu, Pablo, que ya vemos hoy, se va a desesperar con el colegiado. Porque no solo no le pita una favor, sino que le está pitando todas en contra. A Secu y le echan. A Secu y le echan. A Secu y le echan. No es falta, eso, esto no es falta. Por cierto, no sé si se ve que tengo aquí la bufanda. No es la Magic bufanda, pero es bufanda. O sea, el Racing B. Racing Cantabria, no Rayo Cantabria, el B. Teníamos el nombre de Rayo Cantabria, no sé si. El Rayo, bueno, es el Racing B, ¿eh? O sea, es el... Ya lo estoy viendo. Pues, el Juagot. El medio... No, la camiseta es preciosa. La camiseta es preciosa. Y es una marca Cantabria, eso me ha gustado. Que vuelven a ponernos la camiseta una empresa Cantabria. Pero... Fíjate en el lateral dere... No, lateral no. Sí, el de trenzas, en el de trenzas. Recuerda, biquele con V y con K. La mayor instalación de fútbol indoor del norte de España llega a Cantabria. En la fiera del Cantabrio. Fútbolistas Sergio Canales, Álvaro González... Es la mayor mentira del fútbol, tío. La disciplina que mezcla padre y fútbol, gimnasio. Todo ello en el polígono de Raúl. Fútbol, eventos, entrenamientos, readaptación, tecnificación, alquileres para empresas y particulares, cumpleaños. Y para jugadores en formación, su escuela de desarrollo de talento dirigida por Pedro Munitis. Esa es la que tengo que coger yo. A 50 pavos, creo. Ah, esas no son baratas tampoco, eh. Esa la tengo yo, eh. Lo que pasa es que las tengo puestas. Mira, ya verás. Dame un segundo. Ahí está Nolito, la pone, punto de penalti. Ojo, el balón suelto, lo va a rematar el Ibiza. Nada, 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 nada. En segunda distancia para que la pueda poner ahora Poveda, pero señaló el colegiado que había fuera de juego. Adelantada en esa prolongación de cabeza. Bueno, ni siquiera en eso. En el primer centro de Nolito y el primer contacto de Juan Ibiza ya había fuera de juego. Señalado por el colegiado. Estamos ya en el 19 y medio. Vio cero a cero en el marcador y con la sensación que desde hace 6-7 minutos la cosa se ha equilibrado un poquito. Se ha equilibrado. O sea, el Racing ha despertado. Ha conseguido igualar un poco el partido. Espera un segundo. Hemos conseguido inquietar o pisar alguna vez el área rival. Y de momento, ahora sí, el Racing ha comparecido en el encuentro. La gana ahora el mediocampo del Ibiza. Ese Cain, el que la quería prolongar. Viene cámara. Es muy guapa esta. Se la quita de encima sin contemplaciones. Es patadón arriba de Rubén Alves. Esa es que talla muy pequeño, eh, Cuagod. Y luego esta tiene un detalle muy guapo. Que como no se pueden llevar símbolos políticos, por así decirlo, por detrás tiene el lábaro de Cantabria. El escudo. Del Ibiza el golpe con el brazo sobre el rostro de Íñigo. La falta que está señalada. Y esta es una camiseta que se jugó con ella en los 90. Es muy parecida a una clásica del Racing, con la que jugaba Thais y toda esta gente. Los menos acertados en lo que va de partido, Pombo, porque está desaparecido. No ha recibido apenas balones, al igual que Mateus. Ahí está el balón que se quita de encima la zaga del Ibiza. Y quería coger una esta y ponerla aquí. Oye, la bufanda casi no se ve. Se cumple el minuto 20, 0-0 en el marcador. Y nos pasamos un poquito por los banquillos, Pablo. ¿Cómo está la cosa para el míster del Racing y el exmíster del Racing? Pues momentos de partido más parejo. Pues yo creo que a Austral solo han vestido al Racing, ¿no? Con ese doble abrigo Romo, traje y chaqueta Lucas Alcaraz. Y veíamos hablar al entrenador racingista con Pombo. Por momentos lo hemos visto por dentro y a Mateus cayendo en banda. No sé si será circunstancial. Que yo recuerdo eso lo han vestido al Racing. Bueno, es marca cántabra, o sea, es de aquí. Igual en el norte sí que se veía alguna y eso, pero... Había habido falta previa sobre Rubén Alves antes de ese despeje. Se quedó medio noqueado en eco, que parece que se puede reincorporar. Decíamos que el otro día le fuimos intercambiar posición. Da la sensación que para acciones defensivas... Es de aquí. Y solo... Y hacía... Es una empresa cántabra. Hacían... Yo de pequeño tenía una pila de chándalos de Austral. Eran buena ropa. Tienen buena ropa. Que Pombo va a ir abandonando progresivamente esa banda. Me dio la sensación el otro día que era algo que hablaban entre ellos dos. Es que Pombo está jugando en la izquierda. Y Pombo es el único bueno que... El único bueno. Ahí la tiene Pombo. Está abriendo para Pombo. Viene Pombo la conducción hacia adentro. La caída de Mata de Mateus. Mateus que la va a poner dentro del área. El cobro suelto. Se la queda a Peen. No llegó en segunda línea. Jordi en Boulas. Buena la jugada del Racing. Muy rápida con poquitos pases. Ojo a Pugato que te puede meter ahí en un lío. Se la pone a Peen. Le metió en un pequeño problema. Pero la saca con mucha clase de Ibiza. Venía Ekaim a bajarla. Se la queda Ekaim. Dice el árbitro que no. Que lo que hay es falta de Faust. Ahí vamos Pacifón. Ahí vamos con las luces. Nos queda una hora y diecisiete. La bufanda esta también lleva ese símbolo que hemos dicho antes. Para dotar de carácter quizá también. El símbolo aquí de la ganadora de los malditos. Vaya hostia. Vaya hostia que le he pegado por hacer el bobo. Igualar en duelos. Pues nada. Ahí queda un taller. No pasa nada. No pasa nada gente. La de Fausto y el Racing que de momento ahora. La trepadora Cantaura aguanta, aguanta. Está hecha de puro acero. Pero al menos se le ve algo más cómodo. No sé si lo hace por un tema anímico o por a ganar duelos. Yo creo que un poco por las dos cosas. Porque el equipo dio una sensación de que era incapaz de ganar un duelo a nadie. Bueno, Joma está bien de cosas, ¿no? Y Álvaro tienen las dos cosas. La capacidad para ganarlos. Yo me acuerdo las Joma de Alfonso. Yo las tenía. Un poquito de energía. Eran indestructibles tú. Yo creo que cerraron por eso. Prendieron una remesa y no hicieron más. Ahí tendría que haber echado aquí Chofa. Pero bueno. No la entendemos, no tanto por el que entra, sino por el que se cae. Que Dani nos está pareciendo de lo mejorcito en esta parte de la temporada. Ah, Joma todavía trabaja por ahí. ¿Pero Joma es española o es latina? Primera roja. Primera roja, ya verás. Todavía está amarilla. Jorge, que evidentemente se va a llevar cartulina amarilla y que tiene que hacérselo mirar esto, ¿eh? A Pombo le echan. Oye, el del autobús. Acelera si te cambias de carril, ¿eh? Vamos a comprender cómo puedes sacar a tu jugador más diferencial con pelota en la banda izquierda. Una jugada, bueno, cercana al centro del campo. Junto a la zona de banquillos. No admite protesta. Bien, es cierto que Javi Vázquez pudo ver la primera amonestación del partido antes y no fue así. Es que Pombo, como se nota que no es defensa, porque ha casi obligado al árbitro... Dale, pito y pasa de mí, ¿eh? Este autobús es un hijo de la gran puja. ¿Y de dónde es Pombo? ¿De qué zona? Del sur, me suena a mí. Joder, Kelme, me acuerdo del equipo, del equipo. Bueno, sí, del equipo de ciclismo. No corría Olano en Kelme. Uf, igual me estoy jugando aquí mucho, ¿eh? Y es pisotón igual que la de... Y es pisotón igual que la anterior, pero no sé si... Pero no va a ser tarjeta. El árbitro del Racing es muy fácil. Es que el árbitro del Racing es muy fácil. ¡Pero sí es igual! Toma es toledano. Hombre. Por eso eran indestructibles. Estaban hechas con acero toledano. ¿Qué? Estamos en Gijón. ¡Joder, qué rápido me ha quedado, ¿no? La primera parte del otro día frente al Lugo. Y ya ha visto cartulina amarilla en 25 minutos. El otro día te ganó el Lugo en el Sardinero. Y el Racing no vio ninguna tarjeta. ¡Madre mía! Secu, Guasama, vaya forma de arrollar ahí al defensa. La ganó por arriba. ¡Secu, pero ¿qué haces? La ha matado. Se llevó por delante. Otra amarilla. Otra amarilla. Y es la segunda amarilla del Racing. Cuidadito que... ¡Cabuelas, puta! A ver. Dos amarillas en las patas. Hostia, es que la ha matado, ¿eh? Bueno, la de Secu puede ser casi... Bueno, por atropello. Y, por supuesto, también por acumulación. Porque en estos primeros minutos ha sido el jugador del Racing que más patas ha hecho. El golpe que se ha llevado... ¡Me cago en día! A ver, no es pa' amarilla, ¿eh? Pero no me parece que es tarjeta, ¿eh? A mí me parece falta... A mí no me parece que es tarjeta. Secu salta y... Podemos parar el Astur Golf ese ahora, Capranos. Yo creo que va, no le da ni con el codo, ni con el brazo. Va con el cuerpo y tiene más cuerpo y... ¡Hombre, Pepino! Pero que no tenía ninguna opción de llegar a esa pelota. Ah, pero que eso no es amarilla. No tenía ninguna opción de hacerse con el balón desde mi punto de vista. Le atropella. Pero no es amarilla. No, duelo, hombre. Para mí es tarjeta. Y le atropella porque es más grande. Sigue el que salta con él en materia. No, Joma sigue vivo. Y Puma me gustaba a mí mucho también. Bueno, Puma sigue haciendo cosas muy guapas. Y que caminamos solo por el minuto 27 de la primera parte, lo cual no es muy normal, ¿eh? En esta categoría... Hombre, no me voy a gustar nunca con volante, Pepino. Puma ha visto el seleccionado en Marruecos. ¡Uh! ¡Ay, que era por aquí! Bueno, no ha pasado nada, gente. Te paras, se da para atrás. Vaya centro que nos ha metido por ahí. Oye, por cierto. Si queréis verlo, tengo el enlace de hacer stream también, ¿eh? No, por el moreno, claramente. Pues a mí no me acuerdo. No, no, no. Todos entraban de segunda línea. Si la pone arriba, se que el panel no para todo va a ser. Pero alguien tiene que tener muchísimo cuidado en cada salto. Porque claro, si eso ya ha costado a Marilla, ¿quién no dice que no? Nada, nada. Esto no lo levantamos. El PSQ va a hacer esto constantemente. Duelos, agarrones, choques. Y va a tener que tener mucho cuidado porque... A mí me parece que el árbitro ha cometido una torpeza mayúscula sacándole a Marilla ahí. Cuando realmente lo que ha pasado es que los jugadores de Liviza... ¡0-0! No, estamos ya en Gijón. Vamos a lo seguro. Confirmar. A ver, ¿dónde le dejo esto? ¿Dónde te lo tengo que dejar? El envío no es bueno para Mantilla. Va a recuperar el Liviza. Cuidado que ahora está la banda de Mantilla completamente sola. Menos mal que ellos de precisión tampoco van sobrados. A ver, porque ellos son tan malos como nosotros. No te jode. En la banda derecha de Mantilla. Y cuidado con esas pérdidas cuando el equipo se está desplegando. El Racing es un manojo de nervios. Son tan malos como nosotros. Eso es lo que nos salva. Que dar ese tipo de pases, ¿no? Llevar el equipo de lado a lado es Mateus en lugar de Jorge Pombo. Pues obviamente la precisión es muchísimo menor. Pues el partido no está para mucho espectáculo. Pero bueno, para que abráis bien los oídos y los ojos. Atentos a la oferta que os traemos de Adamo. Excelente, eh. Mira cómo me da. Mirad, Adamo. Si queréis internet. Estamos en descenso, Poagot, otra vez. Y si perdemos hoy nos hundimos en la miseria. Somos muy malos, tío. Es que somos muy malos. Vale, mira, aquí hay taller, ¿no? ¿Qué es esto? No, aquí tengo que ir aquí. Primero y luego aquí. Vale, vamos para allá a echar chofa y luego paramos aquí. Hombre, vamos a tomar unas burgers por ahí. Oye, pues yo te digo, hemos estado viendo esta mañana Capranos y yo a uno que venía a ver nosotros al grounder. Que, por cierto, le tenemos que terminar. Lo tenemos que terminar. Y yo ya he entrado porque digo, joder, qué raro cocina y tal. Y el tío tiene un bar y estaba ya haciendo una comida, unas paellas y tal. Ha visto toda la mañana viendo como hacían unas paellas, tío. Me estaba más entretenido que la hostia. Un cocinero, eh. Así todo. Tenía una pinta buena. Mucho que no veíamos, ¿eh? Y luego qué hace hamburguesas y tal, ¿no? Estábamos perdiendo, igual que la semana pasada frente al lugo. Veíamos muchos disparos desde la frontera. ¿No te lo dijo? Protagonizado por Jorge Pombo. Hoy todavía no hemos visto ningún... Se lo preguntaste, ¿no? ...del rafting desde fuera delante. Bueno, directamente no hemos visto ningún... ...ni de adentro tampoco. Ningún disparo. Bueno, ese de... Esta carretera no pasa, me cago en Dios, ni los lobos. Y luego ese que sale muy blandito a las manos de Fuzanto. Estamos en el 31. 0-0 en el marcador. Ahí está el Ibiza que se la quita de encima. No se lo piensa ahí. Casi me llevo la señal por delante. Juan Ibiza para ponerla en el cielo de las islas. El cuero que le va a llegar ahora a Paul Moreno, que también se la quita de encima. Nadie la baja. Lo intenta ahora Appen junto con Saiz Mazas. Echaba abajo el centrocampista del Ibiza. Van a mantener un bonito duelo estos dos, ¿eh? Sí. ¿Por qué voy para allá? Se supone que yo primero iba a la gasolinera, ¿no? Bueno, pues vamos a reparar primero. Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar. Va a poner el balón en juego. Vale, no hay nadie en la rotonda, en teoría. Cuando vemos que la realización nos da plano de los... De algún italiano, ¿no? Seguidor del Ibiza. Tenía ahí la asuadera de Italia. Qué maldad que tenga la asuadera de Italia. ¿Puede ser italiano? No lo sé. Me cuadraría más. Ojo que viene ahora a cámara en banda. Va a encarar ahí a Rubén que ha caído de posición. Le metí al pie a Rubén. Siempre recortan a la escuela. Eso me lo como yo, ¿eh? Sale por la banda contraria. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Que no un aficionado de Italia que sea socio del Ibiza. Ah, que esto es un concesionario. Voy a tratar más por culo. Yo quiero ir a un taller. A ver, dame un segundo, gente. Ah, no van a decir nada de... A través del Twitch de la hora de los marcianitos. Eso no lo decís, ¿eh, cabrones? Eso no lo decís. Y lo saben. Eso no lo dicen los traidores. Que por cierto tengo que enviarles el último programa. Y lo saben, lo saben, lo saben perfectamente. Ay, pues le damos. Ah, toma el por culo. Eh, por culo. Que son 300 euros más. Se pagan. Aquí yo haciendo publicidad. Arco FM gratis. Escribirles un WhatsApp. Aquí desde el camión de Juan Rats. Al 630 17 86 09. Es que me sé el número de los WhatsApp de memoria. Eso ya es. Vamos a bajar. Que por aquí está la chacurra. ¿Te funciona ahí el game pass, Pepino? Aquí, aquí. Vaya hostia, la he pegado. Pero yo, es algo que te pasa a ti, ¿eh? Le pongo en izquierda porque perdemos al único jugador capaz de llevar el balón a la zona de ataque. O sea, no puede ser. O sea, la primera acción que Pongo juega por dentro se aclara todo como... Sí, como no pueden jugar Alfon ni los otros, porque sería quitar la razón al entrenador. Reparar. Yo creo que no estaba. Estaba Sekú, Eneko no estaba fuera de juego. Ah, tampoco sale tan caro. ¿Le ponemos algo nuevo al camión, tío? Nunca le pongo nada nuevo. Desde segunda línea, ahí vemos... No, 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 pero ni con mucho. Vamos a buscar el cambio. Vamos a ver si podemos meterle ahí un buen motor. Se cunó el balón. Sí, sí. Pero le ha levantado en línea y le ha hecho caso el árbitro principal. El balón ahora de Íñigo buscando a Bóla. No, esto ya tengo el mejor. Oye, ¿por qué me cambian el...? Joder, le tengo que volver a pintar luego. Mantilla iniciando atrás para Paul Moreno, que la pondrá un poquito más atrás para Miquel Panera. Se la va a quitar de encima a Miquel, buscando en punta a un Sekú que se había quedado completa. Exactamente, anclado, saque de banda, madre. Estas son las desconexiones que yo no entiendo del Racing. En cualquier caso, 35, hacemos una pausa, Ibiza cero, Racing cero. Ah, pues yo creo que lo tengo ya todo a tope. Arco FM, 103.2. El interior es que... ¿Eso qué cambia? Ah, no. Exclusivo. Ventacab le gestiona todos los trámites para que se beneficie de la subvención de los nuevos fondos europeos. Ventacab, ventanas de calidad, distribuidor oficial de Alsaplast. ¿Qué le puedo poner aquí? Guarnizo, 942-033-400. Guaji es una marca cántabra y una forma de vida. En Guaji encuentras el mueble que buscas para convertir tu casa en un hogar único, personalizado, hecho a medida y de manera artesanal, cuidando cada detalle. En Guaji también tienes ropa y complementos. Preocupados por el diseño y por una fabricación responsable y 100% nacional. En Guaji hay muebles, ropa y complementos. Vamos a poner aquí un banderín. De Good Year, ¿sólo? Joder. Conoce más sobre Guaji en Santander, en la calle Cádiz 18. Qué mierda, tío. Me gustaría. A ver aquí. Ah, esa es la matrícula que ya está puesta. Que voy a cancelar el pedido. Oye, me gustaría poder... A ver, voy a ponerle esa mierda al camión. Ahí lo tengo, esto. A ver esto que me da. Bueno, es que no lo tengo mal el camión, ¿eh? Joder, es que me gustaría ponerle unas luces arriba, tío. Y tarjeta amarilla para Eneko, que da la sensación que toca balón. Pintura no, la pintura no es mía, la de Cantabria. Y además con una entrada peligrosa... La transmisión es que yo creo que lo tengo toda la mejor, ¿eh? En contra del Racing, Pablo. Y esta ya... Quiero ver la repetición, pero a priori me parece inexplicable, ¿eh? La banda izquierda en completo amonestada. Eneko Satrustegui, Jorge Pombo y también en la punta... Este lo vamos a poner. Además, una falta cuanto menos discutible en el balcón del área. El arbitraje está siendo un completo bochorno, ¿eh? Ha hecho gestos el árbitro de que ha sido por hacer la tijera. Que es más por la peligrosidad. Aún así, a mí me parece que no era mi falta, ¿eh? Vale, puedo cambiar las llantas y todas las semanas. Cuidado, porque es la tercera mailla de Racing. Y lo que es más importante, la falta tiene muchísimo peligro. Es verdad que Eneko toca el balón. Perpedido. Luego hace la tijera y se lleva el tobillo del futbolista. Pero lo cierto es que la normativa es de que si tocas balón primero, luego, pues evidentemente, te puedes llevar al jugador. El árbitro argumentando la peligrosidad le ha regalado una falta. Y la tercera cartulina, como decimos, en contra. Muy peligrosa el Ibiza. Y cuidado, Javi Vázquez, que es un lanzador fantástico con pierna izquierda. La falta es buenísima. Está nada. Dos, tres metros de la frontal del área. El Racing que planta hasta cinco hombres en barrera. Más uno tumbado por si el balón fuese raso. Tres pasitos de Javi Vázquez, que va a golpear con pierna izquierda. Ojo al golpeo de Javi. Y para donde Miquel Parera. Buscó el palo de Miquel Parera. Vamos a dejarlo así, gente. Académico. Y el meta del Racing se echó abajo para impedir que ese balón le superase. Buena mano y buen gol. Pero no lo podía ajustar más a ese palo, ¿eh? Si no dio ese paso traicionero Miquel Parera hacia la barrera. Aguantó bien. Y Javi Vázquez, que golpeó magnífico. A mí ese de repartidor de Amazon no me hace mucha gracia, ¿eh? Ahí están las estadísticas que hablan de dos ocasiones de gol para el Ibiza y cero para el Racing. Que todo sea ponerle, ¿eh? Usadlo. Porque le veo como loco por la música al colegiado en lo que llevamos de partido. Que en una de estas no se saque un penalti de debajo de la manga. Va a botar el córner en el Ibiza. El balón al primer parón. No, ahora no nos golpeamos, ¿eh? Rechazado que va a llegar para ponerla de nuevo en banda de Ibiza. De nuevo es Nolito el que lo va a intentar. Salvo, bueno, terror lo estoy viendo yo ahora en el Racing, ¿eh? Que va a jugar con Poveda. Para Javi Vázquez la pone Javi. El centro es bueno. Punto de penalti. Despeja la taca del Racing. Se la queda. Coque, coque. La pone fuera. Uf. Intentó poner la picada. Bueno, fuera, pero me cago en su puta madre, ¿eh? Y lo otro. Golpeón en el lateral de la red. De la meta defendida por Miquel Parera. Y bueno, pues el Ibiza que sigue... ¿Esta zona te suena, Capranos? ...teniendo más ambición e intención que el Racing. Pero también es cierto que desde hace muchos minutos no estamos sufriendo. Más allá de esa falta que ha votado el... Que sí, pero que es muy fácil arbitrar al Racing, joder. Es que nada que hacemos no se sacan tarjetas, tío. Yo creo que hay una orden. Se les ven muy pocas ideas y están generando poco peligro. Como en su día protestamos, porque nos arbitraban mal... Pues esto parece un polígono industrial, tío. No tiene más. Yo creo que lo que sí que se podría, Pablo, es pedirle un poquito más en ataque a los nuestros, ¿no? Porque el equipo se acaba de conectar tres, cuatro pases en campos rivales. Oye, ¿y cómo se entiende la luz de arriba? Sí, sin duda. Y el partido estará dejando frío a más de un huevo. Desde la cervecería, el Camino del Cueto, revisaban, llega el invierno. Así que por ello nos han traído su especialidad invernal, la Winterbock, para encontrar allí un punto de encuentro donde disfrutar de los partidos del Racing, de los del Mundial... ¿Y no puedo ir a esta gasolinera? Y ya sabéis que si gana el Racing, la segunda cerveza gratis. Es gratis. Una hamburguesa, disfrutar del partido, la segunda cervecita gratis. Yo creo que es un buen plan en la cervecería, el Camino del Cueto. El balón que va a votar el de Ibiza, pedía el Racing córner en ese centro lateral, que peleó Sekugasama, pudo ser córner, la verdad, pero el árbitro en las dudosas no tiene la más mínima duda. Está un poco Ibicenco, ¿no? Sí, el árbitro está un poco Ibicenco, nunca mejor dicho. Te la suda. Y sobre todo, ante todo, porque no tengo la sensación de que el Racing haya dado muchas patadas y está con tres amarillas, que a mí me parece que dos de ellas se las ha sacado debajo de la manga, ¿eh? Que son la de... Es que dos amarillas, es que te condiciona mucho el partido. ¿Y esto? Esto es Teodaya, ¿eh? Capranos. La opción de la falta, la de Neko, no son ni para mucho. Ojo, el balón de Mateus Ayaz, que se la ponía Sekugasama, se frenó Sekugasama porque se había metido en fuera de juego y lo de Mateus no está funcionando, ¿eh? Pues calentan Dani, Unai e Íñigo Vicente, precisamente. Pero Íñigo Vicente no estaba... ¡Aaah! Definitivamente, ¿eh? Bueno, ya me las... ya me las he cobrado. Pero es que Mateus en banda izquierda... se queda corto, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que jugar Mateus en banda izquierda si no es jugador de banda izquierda? ¿Y por qué no puede jugar Alfón? Es que estas son las cosas que yo no entiendo. Es que tienes a Alfón para jugar a pie cambiado, tienes a Íñigo Vicente, puedes meter a Camus a pie natural y metes a Mateus, metes a Pombo. Es que yo no lo entiendo, de verdad que no. Trato de entender a Guillermo y meterme en su cabeza, pero la sensación es que ahora mismo no tiene muy claro ni por dónde puede tirar. Es que no lo entendemos nadie, no lo entendemos nadie. En medio campo, 42 y medio de partidos... Voy a buscar un trabajo, estoy muy enfadado, ¿eh? Muy poquito, escasísimo el bagaje ofensivo del Racing. Es que no, es que... Puto asco de fútbol, joder. ...a Miquel Parera, de momento empate a cero en el marcador y probablemente lo mejor que nos ha dejado la primera parte... ¿A dónde queréis ir? ...es el resultado, ¿eh? Que no se mueve y que sigue para que los nuestros rasquen... Vamos a Coruña. ...pone Pombo hacia el lateral donde está en Boula, quería correrla en Boula. Un desastre de otra estrategia. Mal ejecutada, saque de puerta a favor del Ibiza. Y me preocupan, y mucho Pablo, las tres amarillas que tiene el Racing ya, ¿eh? Este le pagan bien, ¿eh? Sobre todo con el historial que tiene el equipo de, bueno, ocho cartulinas rojas. Hoy todavía, pues la cuenta se puede sumar, pero yo no termino de entender muy bien la elección de los jugadores que están calentando, a excepción de Íñigo Vicente. Yo creo que es por si Mantilla... Mira, ¿lo ves? ...no jugar habitualmente tiene algún problema, necesita ser cambiado, tener ahí los dos laterales para decidir en el último momento... Venga, este es el especial. Ojo, se la lleva Poveda, Poveda, que se va del primero, del segundo, se quiere ir del tercero, salía Rubén Alves al cruce, hubo falta ahí... Además este mola porque creo que me cierran las calles y todo. No, claro que no es tarjeta, si es a favor del Racing, ya lo sabes tú. 43 y medio, se quedan tendidos en el suelo, caen... Pues ya lo sabes. Ahora sí que le va a mostrar la tarjeta que le hace la señal de 1, 2 y 3... Tú pides 50 euros en la tienda del Racing, se lo compro y te lo envío, joder. ¿Qué vas a hacer con 30 euros en media mar? Nada. Es que de verdad, los árbitros en esta categoría son tan malos como los equipos, o sea, ¿cómo va a ser cartulina? Te compro una camisetuca del Racing, joder. Sí, huele... Huele a celulosa. En fin, falta a favor del Racing y cartulina amarilla para... ¡Ay, mira que bien! Es que el que está dando es un calvo, pero no soy yo. Es que es eso, es que yo no soy pombo, ¿no? Le está diciendo. La cartulina para el futbolista... Una amarilla en contra, la madre. Celebremos. Y la verdad que ha habido bastantes tarjetas, bastante parón, pero yo si el árbitro no quiere añadir ni un minuto, no le voy a poner ningún pero porque el partido está haciendo para, en fin, como decimos otras veces, sacar... Joder, qué pesas. El cuero que está peleando el mediocampo del Ibiza... Estaba en ámbar, joder, estaba en ámbar. Se la queda ahora a Ekain, va a correr cámara y le pita la falta. Uy, uy, Ekain que ha golpeado. Ekain que ha golpeado y que tiene amarilla. Y a ver si se la va a sacar. Y a ver si se la va a sacar. Y podría hacerlo, ¿eh? Porque la verdad que ha pitado mucho antes. Se queda con los brazos abiertos Ekain. ¡Échale! Pero se atreve. Yo la verdad que también me lo pregunto. Nos lo preguntamos todos. De Fausto en el centro del campo que choca. Pero podría haber dado la ventaja, ¿no? Pues bienvenido sea que no le haya dado. Ahí vemos el balón en el mediocampo. Ahí chocan los dos. Y no hay de la ventaja porque Ekain viene... Claro, está fuera de juego. Claro, claro. Pero no hay de la ventaja porque viene del fuera de juego. Y por eso se lo añada. Pero aquí Ekain golpea. Sí. Y la jugada está parada. Y acaba de ver la cartulina amarilla. El árbitro no se la ha sacado. Pero si se llega a percatar, pues se la podría haber mostrado. 45. Ha sacado rápido el Ibiza a la falta. Ojo que puede colgar el último balón. Ya decimos... Un tuit. Es el marcador en esta primera parte. Pero sí, al menos mantenemos ese puntito. Cuando ya sí, el árbitro marca... A mí las turborotondas me gustan, ¿eh? A mí las turborotondas me molan porque... Porque así la gente aprende a coger una rotonda, que no se lo ven. Oye, me gustaría encender las lucecitas de arriba. ¿Sabéis cómo se hace? ¿Sabéis? Si podéis mirarme la tecla. Sin incidencias y con el empate al descanso. Pues sin incidencias se retiran los futbolistas de ambos equipos. No, el EGM es en... Pero hay que pedirle mucho más al Racing. Pues le estarán viéndoles peña, ¿eh? En internet. Si hay un equipo que ha estado cerca de marcar en la primera... Ha sido el Ibiza. Claro, les escucha bastante gente, ¿eh? Sobre el cambio da la sensación de que el Racing ha ido a por el punto, Rubén. Viendo lo que hemos visto, la propuesta inicial y la versión que hemos tenido de los nuestros, sobre todo en cuanto a presencia en campo rival, da la sensación de que el Racing ha ido a por el punto, ¿eh? Si yo me voy a quedar con que... A mí la... Sí, a ver, que luego que la gente... A pesar de que les ponga la turbo rotonda, no van a saber cogerla. Pero a mí me parece una solución para la gente inútil. Aquí en Santander hay dos y aún así la gente no se entera, pero bueno. ¡Oder, oder! ¡Uf! Ahí he librado. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Ah! Rotonda sin fuente, rotonda de frente, ¿no? ¿Pero qué hace el tío con una caravana en un polígono industrial, tío? Pablo, el tuyo. Empate a miedo. Empate a miedo. Bueno, pues... Venga, titulares del partido, gente. En esta primera parte, porque yo espero más del equipo en la segunda, por lo menos, que Fuzato tenga que hacer alguna intervención de mérito como las que ha tenido que hacer. Sí, está claro que va a hacer, sí. Que no han sido muchas tampoco. Miquel Párez, hacemos una pausa, recordando una vez más que no se movió el marcador. De momento, en este Navajeda Sport Taver y en... Vamos a adelantar en línea continua. Pues a lo que os voy, venga, titulares. Está más entretenido el camión que la mierda de partido. Joder. Si no ha habido ocasiones. O en igualatoriocantabria.es. Con AXA Igualatorio Cantabria, soluciones directas y ágiles. Si eres deportista o quieres llevar una vida saludable, lo sabe y asociados está pensado... Sabéis que es lo peor, que me sé la publicidad de Artepegur. Te mandé audio, a ver, vamos a ver. 3.8, conexión... Conexión ahora... Con instalaciones modernas, la última tecnología y profesionales altamente cualificados. Te has lesionado... Venimos de una España más récord, ¿eh? Seguramente... No, 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 no. Esto está siendo un coñazo, gente. Vamos a ver qué opina nuestro colega Adri del partido. Vamos a ver qué opina el colega Adri del partido. Activar el sonido. El árbitro debe veranear en Ibiza. Y le han prometido para hoy unas entradas para Pachá. Qué madre mía, qué malo es. Pero siempre es malo a favor del Racing. Yo no sé con qué mal hacemos, hijo. Vamos para el Racing. Vamos a ver si ganamos en el segundo tiempo. No, no, toda la razón, tío. Lo que pasa es que es fácil arbitrar el Racing. Es fácil. Y ella empieza a pensar, tío, de que hay una... De que hay una mano negra, tío. De que no les interesa, tío. No les interesa que el Racing esté por algo. Apesorar y dar soporte a los ciudadanos que lo necesiten. Pide más información en gesbican.es Y en sus oficinas en la calle Juan de Herrera de Santander. No, no. Si nos echa una mano, ya le invito yo. Le pago el billete de vuelta. Pero la madre que les paga. A ver, nos pasa mucho, ¿eh? Hay alguno que no debemos evitar porque previene enfermedades. Es antioxidante, digestivo y ayuda a mantener la función... Me cago en Dios. Vaya tuberío, que guapa me voy a llevar, ¿eh? Café dromedario. Ah, estos son... Joder, me gustaría poner las sirenas, tío. Si alguno está en ordenador, me puedo mirar la tecla para poner las sirenas de arriba. La ludopatía del juego es un mal compañero de vida. Te recomiendo que mires más allá de eso. Que te alejes del juego excesivo. Y hagas deporte para mantener tu mente y tu cuerpo sanos. ¡Vamos! Esto es lo más entretenido que vais a ver hoy. No el fútbol. Transporte especial. Oye, quiero hacerlo ya. En el restaurante El Muelle, en el barrio pesquero, podrás disfrutar de sus especialidades. Arroces, pescados, mariscos, platos de cuchara o vinos de autor. Reserva tu cena o comida para estas navidades con tu familia, amigos o compañeros de trabajo en el 942... Ay, es verdad, que tengo que seguir a... Me han cortado las carreteras, los guardias y todo, tú. En el barrio pesquero, para disfrutar de estas fiestas. Hoy en día, tener una caldera eficiente y a punto es fundamental. En instalaciones MG, instalamos calderas de todas las marcas, tanto de gas como de gasol. Elaboramos presupuestos sin compromiso en tan solo 24 horas. Y en un máximo de 48 horas, tendrás tu caldera instalada y funcionando. A ver, ¿está bien ya puestas? Y un servicio sobresaliente. Y no olvides consultar nuestros planes de financiación a 12 o 24 meses. Sí, sí, las he puesto, las he puesto. Somos instaladores autorizados. Que no te falte el calor en este 2022. Infórmate en fontanerías... Sí, sí, están puestas, están puestas. Gente, están puestas. Mirad los reflejos. Vale, ahí está la ambulancia, está todo el mundo aquí. Vale, nos tenemos que poner aquí detrás de... De Charlton Heston. ¡Uy, la lié! Me tenía que haber abierto más. Bueno, pues tiempo de descanso. Estamos en este Navajeda Sportaver y en todo... Cargar desde el punto de control. Ah, que he chocado con el de atrás. Vale, 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 vale. O no, del Racing en el partido de hoy. Y vamos a ir ampliando... Bueno, por lo menos aquí te dejan cargar. Compañeros en tiempo de descanso. Voy a abrir yo. No me ha gustado la primera parte del Racing. Uy, Javi Guerrero, qué mítico, ¿eh? Me parece que el Racing va a Ibiza a intentar que pasen pocas cosas o que no ocurra gran cosa. Están poniendo ahora por la tele, por eso digo. No, no, tiene un tubaco. Vamos. Hay que tener cuidado en esa curva, ¿eh? Es que en Gijón trabaja con brocha gorda, ¿eh? La madre que lo desparió. Es capaz de remontarle. Ahora, cuando se le ponen por delante, el equipo ocho veces le ha pasado, ocho veces que ha palmado. Esto, que tal vez a lo que debiera invitar es a ir a por los partidos. Y más con equipos con tantas dudas como puede tener ahora mismo el Ibiza. Lo que está provocando es que el Racing haya... Vale, cuidado, que ahora hay que abrirse bien. Eso, es eso, es. Abre mi sitio, abre mi sitio. Y que creo que al equipo le hace bastante mal. Me cago en 10, como patina el coche tú. Y ya después de ver los primeros cuantitos minutos, salvo algún chispazo de Jorge Pombo. Cuidado, señor. El partido está siendo muy, muy pobre. Y yo diría que el Ibiza ha sido... Tengan cuidado porque llevo carga peligrosa. Gracias. Vamos a pitar la uripa. Gracias. Los dos equipos están intentando... Ay, no tengo puestas las luces. Bueno, luego las pongo. Que pasen pocas cosas. Y no sé cómo se cambia la cámara tampoco. Que no les inquieten demasiado. Para ver si lo tenemos o no. En ataque, pero es que ninguno de los dos... El Racing porque no llega y el Ibiza porque cuando llega le faltan ideas, pues ha sido capaz de generar peligro en la meta rival. Es un partido que, como no cambie algo, está abocado al 0-0. Porque a este ritmo es desesperante. Pablo, desarrollanos tu titular. Ahí tenemos las de arriba puestas. Ahí estamos. ...y empate sin fútbol en camises. Con algo más de acercamientos y de ambición local. Uy, le he puesto al camión, ¿eh? Es una buena pieza, es buena pieza, es buena pieza. La falta de calidad y el Racing solo quiere la pelota para buscar balones largos y lo que deje ese Q. A ver, es... ...lo único que se encomienda es a las individualidades de Pombo. Es un trayecto corto de dos horas. ...es complicado de entender que si no tan ráca no lo vayas a conseguir. Joder, estoy viendo imágenes de Javi Guerrero en primera división. Abrazándose como un itis. ¡Medinapti! ¡Reggeiro! Joder, vaya equipazo. Que teníamos ahí. Qué ganas de llorar, qué ganas de llorar. No sé si os habéis fijado cómo esquiva esa farola. ...que ha sido digno de camionero profesional. ...y las situaciones muy peligrosas en contra. Yo que, por lo menos, nos relajamos ya, postura. ...a la izquierda a cambio de juego y que Inboula busque en mano a mano, en uno contra uno, a Javi Vázquez. No sé, tratar de ver algo más en el segundo tiempo, porque el primer tiempo Chus ha sido muy pobre. Está haciendo un buen trabajo la Guardia Civil, ¿eh? El de delante podía acelerar un poco, pero bueno. ¡Uf! Esta curva. Nos abrimos por aquí. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que os doy cuidado con el satito! ¡Que mira que tubos sinfón y lo llevo! ...la mejor... ...son los que mejor imagen están dejando en las vidas. Eso, desde luego. Pablo, lo mismo, no hay duda. Oye, el premio es para los que se han dado la pechada. Sí, yo a esos que te he leído tarde, Switch. Y eso es que tú dices, a veces les veo por la autovía de Cantabria también. Que vienen de allá o van para allá. ¡Que estoy, que estoy, que estoy! ¿Pero por qué frenos hay? Vale, Javi Guerrero, ya sabemos todos, que antes de salir se metieron los fresquitos. Era muy buen delantero, Javi Guerrero, joder. Y que os estamos contando en estos días que ya tenéis esos detalles especiales para Navidad. Lo que le fallaba es que le gustaba empinar el codo, pero bueno. A mí me metía goles, me daba igual, como si iba borracho. Con la foto del crío, la foto de la niña, que son ideales para decorar. Como viura el volante, tú. O de los papás, en fin, muchas ideas y mucha oferta en servicios fotográficos. Vamos, pero pagaba por tener a Javi Guerrero delante, ¿eh? Venga, acelere, señor. Muy bien, muy buen trabajo. Hoy había partidos de Mundial, gente. He desconectado un poquito el Mundial. Ya que han echado a Luis Padrique, he desconectado del Mundial. Yo con Miquel Parera. Ah, vale. Había descanso hoy. Había luto por Padrique. Han parado el Mundial. Oscar, yo había ido apuntando a lo largo del partido algunos detalles que me habían gustado de Mateus, algunos detalles de Pomo, por supuesto, pero está apareciendo muy poco en la izquierda. Ah, mía, qué bien. Si me falta la incorporación y todo. Qué buena gente. Pues nada, ya veremos si tenemos muchos candidatos a final del partido, porque sería señal de que el Racing cambia un poquito el planteamiento y hace más los deberes en la segunda parte. Para cerrar esta valoración en tiempo de descanso, Rubén, ¿qué tiene que hacer el Racing para ganar este partido? Cualquier cosa. Porque en ataque... ¿Por qué ha dicho Ferran Torres? Yo creo que si vas a llevar... Estoy desconectado. Después de la desilusión que me llevé con Marrocos, estoy viviendo con Adri Pocho en casa. Y casi... Bueno, casi nos dormimos. O sea, ahí hubo un momento de ponernos la mantita a todos, de decir, bueno... Joder, me reía de Japón, que no sabía tirar penaltis. Ellos por lo menos metieron uno, me cago en la puta. ¿Qué tiene que hacer el Racing en la segunda parte para traerse los tres puntos de vuelta a la tierruca? Pues quererlo, la verdad. Yo ya he dado una situación. Oye, Pocho, la vela no está funcionando, ¿eh? Joder, pues yo creo que este año, con la selección que hemos llevado, o sea, para lo que hemos llevado, que la gente no estaba muy de acuerdo con los seleccionados, yo creo que la gente, la gente ha estado bastante con la selección, yo creo, este año, ¿eh? A la selección de Mboula en banda, a los chispazos de Pombo, pero que con eso ya no te viene dando en el último mes. Yo esperaba alguna propuesta diferente. Sí, el santo todavía no le había llegado el euro. No he visto el vídeo, luego le veo. Ni un centro, ¿eh? Desde la banda, ¿eh? Todo balones frontales. Guillermo no se cree esto de que el equipo tiene que llegar más veces porque no hay una propuesta para llegar más veces. Es más, hay una propuesta para llegar más veces. Oye, Pocho, ¿tú entiendes que siga jugando en Mboula el fútbol? Vas a llegar menos veces. Ya no te digo que sea titular, que su carrera deportiva quiera continuarla. Quería ver algún tipo de plan aquí, pero lo que veo es que el plan es que no me meta en gol. Meto cuatro centrales y rasco un punto, pero no sé yo si está la cosa como para dejarlo todo para el próximo domingo frente al Mirandés, que llega en un buen momento. En fin, que ojalá le salga fantásticamente bien. Yo quiero cantar un gol del Racing y quiero contar al final del partido que el Racing se ha llevado los tres puntos, pero la primera parte... Que se queje, sí, llama un poquito la atención. Sí, ahí tiene el rato. Y tiene que cambiar las cosas para que el equipo sea capaz de rascar algo en las islas en estos segundos 45 minutos. Falta nada, un minutito para que arranque esto. Todavía no están los jugadores de ambos equipos sobre el terreno de juego, así que nosotros, nada, dos consejos para organizar un poquito nuestra mesa. Qué mal usen, Poula. Y volvemos con esa segunda mitad y con este momentáneo. Ojalá no sea así como acabe, y sea, porque el Racing es capaz de marcar y Ibiza cero, Racing cero. Arco FM, 103.2. En Autoscuela Cámara, volvemos a la normalidad. ¿Pagaron 50 millones por ese chaval? Todas las indicaciones sanitarias. Porque hay un señor con la camiseta del Bilhawai en el campo del Ibiza. ¿Y por qué no lo echan del campo? Esperamos en Menéndez Pelayo 3 Maliaño, con profesores titulados y las máximas que nos han permitido superar los 50 años de experiencia. Más información en autoscuelacámara.com, Facebook, Instagram, y en el 942, 200... ¿Pagaron 80 millones por ese chaval? Lo aburten. ¡Vaya atraco que les han metido! ¡Vaya atraco! Inmergas, Fontecal e Intergas. Ponemos a su disposición una atención impecable en la reparación y mantenimiento de nuestras marcas. Pregunte por nuestros mantenimientos con extensión de garantía de 5 a 10 años. Podría habernos llevado Luis Enríquez a... Biomasa y Aerotermia. Llámenos y le asesoraremos. Hermanos Gómez, 942-25-17-45... ¿Qué podría haberse llevado a Pablo Torre para que le vas a pagarse más dinero por él? Arco FM, 103.2. ¡Se han matado, Pango! Y seguimos en este... Navajeta Sportaber y lo hacemos con... 55 más 10 en variables. Lo abierto. Vaya... Dineral. Rubén, ¿esperas algún cambio al descanso? ¿Debiera hacer algún cambio, Guillermo, al descanso? ¿El equipo ha estado tan mal como para hacer cambios? Me gustaría ir... No, más... 55 más 10 es... ¡Qué marda! ¿Pablo? Ni de 10. No los pago por él. Aunque no sea el descanso antes del 60 porque está siendo un dolor. Está siendo un dolor el partido del Racing. Está siendo un partido duro. Sí, sí. No, yo decía que hoy el Racing, evidentemente, ¿no? Esto es una evidencia. Si era capaz de darnos una buena versión y de sumar... Oye, está siendo un transporte bastante bueno, ¿eh? Pues iba a conseguir disipar un poco las dudas. Ah, me refiero. Está siendo tranquilo. No hay mucha gente. Y al final de generar con esa derrota en Burgos que incrementó con esa mala imagen en Albacete siendo superado por un equipo que estaba francamente nervioso, francamente blando. Es verdad que condicionado por las expulsiones, pero que el equipo no estuvo bien independientemente de las expulsiones. Creo que dejó... Y que tiras a Pablo Torre, que es un genio, ya veréis. Es que ese chaval va a ser una estrella. Pero claro, se está muriendo ahí en el banquillo. Es que no le quieren ni en el B. Y luego, pues, decía yo que tenía la oportunidad de disipar la duda, que yo creo que esta primera parte... Sí, 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 sí. No teníamos delanteros. Pero es que Aspas, si no ha hecho ya partidos con ellos, es que no tiene sentido llevarle. Las cosas como son. No le está dando para inquietarle. Y yo a Romo le noto con carita, ¿eh? Yo tengo que ser muy sincero, está con carita, ¿eh? Le hemos visto ahora... Por ahí saltan... Tenemos cambio en el descanso, al menos empieza Dani en el lateral derecho. Veremos a ver si en el lateral o en el extremo. Ya veremos, pero le detecto a Romo con un gesto muy... Está siendo tranquilo esto, ¿eh? Algo más que preocupación, ¿eh? No sé. Mala cara, mala cara. Ahora le hemos visto ahí saludando a un viejo conocido y mala cara. No sé si no le está gustando lo que está viendo, si no le está gustando lo que el equipo transmite, pero lo cierto es que Pablo tiene un rostro muy llamativo, vamos. Sí, sí, sí. Justo enfocaba a la cámara cuando saludaba a uno de los suplentes de la Unión Deportiva de Ibiza, pero a partir de ahí que ha acontecido, Guillermo. Yo espero que no le tiembre el pulso con la guardia pretoriana, sinceramente. Que parece que son absolutamente incontotables. No lo veo bien, Juan. ¡Ay, buena victoria! No lo veo bien. Es que, chico... Al próximo día te pasa una foto de Juan Banderas que se pone debajo mío. Es un genio. Pues ahora repasamos el dibujo. A ver qué dibujo hemos sacado. ¿Quiénes son los sustituidos? Creo que Mantilla no había estado ni mucho menos mal, pero... Ah, ella ha quitado Mantilla. Bueno, tenemos ahí banda Dani Fernández y Unai, con lo cual Mantilla va a ser uno de los dos, seguro, porque va a meter una banda derecha y en Boula sigue. Sí, efectivamente. Sale Mantilla, entra Unai Medina con el 17 y bueno, pues entiendo que el otro va a ser Jordi Moula para que entre Dani por delante. Ya vemos si es Dani el que se pone por delante. Ah, no, que todavía te pide. Cuando arranca ya la segunda parte, todavía me pide dinero el cabrón. Tiene la bandera, la bandera que habéis en la foto, la tiene ahora llena de sponsors, de gente del Racing. Y hemos tenido doble cambio ya Rubén en el descanso y no le estaba agotando a Guillermo lo que estaba viendo y de ahí... Perdona, se me ha ido la pinza. También es cierto, si os fijáis, que estas semanas no he hecho directo porque he tenido muchísimo curro y hoy he aprovechado porque es fiesta, pero es que tengo mucho curro y hasta la semana que viene, la semana que viene seguramente tampoco haga directo. Hago directo, será sábado por la noche y ya la siguiente, sí. Teníamos pensado que también soy ching y también tiene... No, no, que falte, que falte, que me dé una paguita al Estado. Pero no, mucho curro. Entonces no he tenido tiempo para... Hoy me llevo una señal por delante de esto. No he tenido tiempo para... ni para streamear ni para nada. Y la semana... Uy, 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 uy. Y la semana que viene seguramente tampoco. Pero ya dentro de dos, sí. La semana que viene, para no dejarnos un poquito... Un poquito descolgados, haré el fin de semana. Hombre, soy un conquistador. Seguramente el sábado por la noche terminemos el Broken Sward, el sábado por la tarde el sábado por la noche. El Broken Sward 2 le terminemos. Una ruptura de Apen hace que Rubén Alves pierda el sitio, tenga que ir a... Sí, sí, es que... Por lo que os voy, que no he tenido casi tiempo. La Switch me ha pasado en el Pokémon y la había empezado yo una semana antes. Es que he tenido bastante curro, la verdad. Le han quitado a Sekou. Ah, vale, voy entrando yo para que entiendo. La rotonda la vamos a coger así. Y el Pokémon también. No sé si Caprenos. Sí, 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 también. A ver, yo le estuve dando después del trabajo y sinceramente he preferido jugar al Pokémon que hacer directos, ¿vale? Porque le tenía ahí enganchado y no me apetecía ponerlo en directo porque venía... Uf, venía bastante cansado y para hacer un directo cansado prefiero no hacerlo, ¿sabes? Prefiero estar bien, alegre y no tener que estar ahí por hacerlo, ¿sabéis? O sea, no nos ganamos la vida de esto y lo hago porque me gusta para entretenerme y para entreteneros. Y si no me voy a entretener yo, no se va a entretener nadie. Entonces he decidido acabarme el Pokémon por mi cuenta y si a Caprenos le apetece... Y si a Caprenos le apetece, yo quería meterme en el competitivo por dobles con él. Y si no, me meteré yo solo. ¡Cuidadooos! Vamos, 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 vamos. ¡Muy buena el Chenso! Aquí estamos escuchando el Hurgoll mientras... Bueno, lo estoy viendo mientras conducimos unos camionatos. Ahí. Ahora vengo, dame un segulito. Voy a echar una meada. Por qué cuay. La banda contraria se la queda Nolito. Ahí viene Nolito que va a encarar a Íñigo, se frena. Jugando atrás para Pem, viene el medio centro del Ibiza, levanta la cabeza, parecía que iba a desplazar, prefiere quedársela y volvérsela a poner en banda izquierda en donde recibe Nolito. Le viene a cerrar ya un poquito Unai Medina, sigue Nolito con el nuevo a la espalda por dentro para Pem, círculo central, la divisora de ambos campos intentando combinar el Ibiza que no encuentra tampoco las líneas de pase. Inicia atrás el Ibiza con Martín Pascual, el cuero que viene ahora para Nolito. Nolito que recibe en campo rival, el envío es un horror, se la va a quedar, lo corrige bien ahora Juan Ibiza para que se la quede el Ibiza. Viene el balón ahora para Jai Vázquez que no controla, en fin, se le escapa el balón. Es un dolor auténtico, ¿eh? Ya estoy por aquí. Atentado futbolístico el partido, ¿eh? Madre mía. Es que no tardo nada, Dios mío. ¿Qué tal, Chensito? Para amantes de los de Blico en Liza o para tipo Maldini que se ve todos los partidos del Fútbol. Vale, mercado de trabajo. Porque esto por ocio no lo ves. Esto le estaría costando mucho a Maldini no cambiar de canal, ¿eh? Hay que ser... Estaría viendo tres partidos a la vez, ¿no? A la calle, se va a ir a la calle, SQ. Se va a ir a la calle, SQ. Vaya, vaya... Las dos tarjetas, las dos tarjetas por las que SQ se va expulsado son para verlas con calma, ¿eh? De verdad. Es increíble SQ que se marcha expulsado en este minuto cuatro. Vamos, vamos a ver la repetición de la acción. Ahí está SQ, mete el pie, cae encima de un rival. Bueno, ¿en serio le ha sacado amarilla por eso? ¿En serio? ¿En serio le ha sacado amarilla por eso? Vale, pisa, pero es completamente involuntario. Madre mía, madre mía. Bueno, Pablo, pues el Racing que se queda con 10. ¿Y el Barpa esto no vale? El Barpa esto no vale. Tal vez Guillermo podía haberlo visto venir, ¿no? que el árbitro igual nos amargaba a la tarde un poquito más que el propio fútbol de los nuestros. ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto? ¿La versión va a tocar a favor con uno menos? Novena expulsión de la temporada para el Racing. Hay un pisotón. Yo entiendo ¿qué es esto? ¿Pero esto qué es? No entiendo nada. Los arbitrajes se siguen cebando con los nuestros. La mala fortuna también. 40 minutos más. ¿En serio? Es que... Con uno menos y SQ. al igual que muchos racingistas no se lo explica. Es lamentable que haya... Esto es lamentable. Es que es lamentable. La palabra es lamentable. ¿Cómo te pueden echar a María por eso? La segunda. ¿Cómo te pueden echar la segunda por eso? La segunda por eso. En cinco minutos de la segunda parte. ...ponerse ya manos a la obra para expresar una queja formal por todos estos arbitrajes. Que es que no puede ser. Que es que no puede ser. Que es que la primera María SQ es una absoluta vergüenza. Que es un balón dividido que le choca... O sea, el VAR no vale para esto. El VAR vale para las mariconadas. Para Roja Directa. Para una Roja que te condiciona un partido por una amarilla que no lo es y la primera bueno. Ninguna de las dos. La primera bueno. Y mucho menos se saca una segunda amarilla. La primera buena. La paso. Podría ser. La Viva que ahora está en superioridad. Le quiere hacer el autopase a Paul Moreno. Se la queda a Paul Moreno. No, ya hemos puesto una queja. Ya hemos puesto una queja. Pero evidentemente las tarjetas solo van para una división. Ya hemos puesto una queja. Esto es una puta vergüenza. O sea, el fútbol hoy en día es una puta vergüenza. O sea, tenemos el VAR. Tenemos mierdas que no se usan para nada. O sea, se usan para cosas arbitrarias. No tiene sentido que te puedan expulsar por eso que haya un señor en una cabina al lado que lo vea y diga no diga nada. No tiene sentido, tío. Que lo quiten esa puta mierda y si no, no lo hagas para esto, tío. Lo va a ver ahora mismo Switching. Y quiero que él me diga si le echaría un jugador por eso. No, no, que Pombo se va a ir a la calle. Pombo se va a ir a la calle. Pombo se va a ir a la puta calle. Lo sabemos en Santander todos. Yo cambiaba a Pombo en el 52 lo estoy diciendo, para que conste porque creo que le va a tocar de freder. Me pone aquí, ¿lo ves? Lo he dicho. Y en una de esas se le va a ir y va a golpear a alguien y es importante tener a Pombo para el partido del Mirandés porque yo recuerdo que hay una cita clave el domingo con el Mirandés y ya no tenemos a nuestro delantero. Con lo cual creo que es importante. No, pero es que creo que Guillermo estas cosas las tiene que poner sobre la mesa porque cuando eres el equipo más expulsado y más tarjeteado pues se ve que eres una víctima fácil. Pero no hace falta ni que se le vaya la olla a Jorge Pombo. Si ya hemos visto la segunda amarilla a Secu sin hacer absolutamente nada ya le ha mostrado la segunda cartulina. Con lo cual Pombo y Eneco están en riesgo mayúsculo. Y por cierto yo recomendaría al Racing que empiece a recurrir absolutamente todas las expulsiones independientemente de que sean interpretación del árbitro o no. Esta hay que recurrirla. Esta expulsión hay que recurrirla. En qué parte del código reglamentario eso es expulsión. Es que no hay ni intención ni juego brusco grave es que solo miran dónde cae el pie. Es terrible. Pero es que se cae el jugador Secu se cae con él y hace por mantener el equilibrio y le pinza ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? Por favor lo siento pero es que estoy muy enfadado ahora mismo. No era expulsión. La pone Pombo la falta lateral el cuero O sea con uno menos eso y eso no es falta y eso no es penalti te agarran en el área y no es penalti te va a tomar por culo tío. Pombo que abre para Fausto Fausto que la puede colgar desde la banda derecha la pone Fausto puede ser buena pero ahora ya no estaba Es que no hay delanteros me las habéis echado y en hostias va a rematar si no hay delanteros no y falta y amarilla échale échale a la calle ese también échale a la calle sin duda sin duda ¡A buen dios! ¡A buen dios! ¡A buen dios! ¿Qué le van a seleccionar a Sekú? ¿Qué le van a seleccionar? y para mí no sería titular ni en el Racing está peleando y tú expulsarías a un jugador por eso y van a echar a Pombo van a echar a Pombo nos sacan del partido y son los putos árbitros que nos sacan del partido Ah, eso no lo seguía y me imagino que sí que está disponible porque no va a poder jugar Esto es una puta vergüenza tío lo que estamos viendo es una puta vergüenza escondiéndola y conduciendo en un sitio en el que parecía que no también a repartir Bueno No, que ellos pueden dar lo que quieran ellos pueden dar lo que les hagan a los cojones El mediocentro Kevin Apenn A ver ahora cómo lo haces y el árbitro compensará compensará intentará compensar y eso no es amarilla Pablo, ¿el Ibiza? Sí, el Ibiza si no me equivoco lleva una cartulina amarilla del primer tiempo Ecaín Sí La de Ecaín Pero es que no es el juego, tío pero es que nos expulsan en todos partidos a dos Nos van a meter ahora delanteros a presionar Que es que no que esto es una vergüenza Rubén No, expulsa ese Delantero del Ibiza que no sé muy bien qué pide Bueno, habrá dicho Bueno, yo me voy a tirar porque Claro, si me tiro expulsan a todos Pero ahora no hubo suerte Ahí vemos el braceo entre ambos futbolistas No parece que haya nada reseñable Se deja caer el delantero Y cuidadito porque va a meter más madera Lucas que pasa al campo como no puede ser de otra manera Claro, con su equipo Está mayor Lucas Y teniendo que ganar Se va a tener que jugar Se va a tener que jugar sus opciones Sí, de momento estaban preparados Iván Morante que es un medio centro zurdo de 21 años Vamos a irnos a abajo En gala Esta temporada y el otro me parece que era Armando Sasúa Miki Villar No, no, no Ah, no ¿Quién ha dicho? Pablo El 2 al 22 Miki Villar Extremo Sí, señor Miki Villar Ahí lo intentaba el Racing por banda Le dejaron la patada a Jorge Pombo Después de tirar una pared podría ser tarjeta Nada, ¿qué va a ser tarjeta? 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 Es una puta mierda Es una tarjeta Eso Sí ¿Por qué no? Es una pared Coque le obstruye le bloquea A mí no me parece tarjeta pero viendo Viendo el baremo pues sí puede ser tarjeta Perfectamente Pues podría ser los 12 de la segunda Y el Racing Esto es una vergüenza No sufriendo al menos desde que está con un futbolista menos Va a poner Oye, espero Y ojalá que ganemos tío Y cagarnos en el árbitro Tío ¿Dónde está el remol que me cago en vuestra puta madre? ¿Dónde está el remol que no le veo? Ahí, a tomar por culo me le ponéis Vale Ahí En Ecos A Trustegui Queda A Ismar Ruiz tendido en el suelo Se ha podido hacer daño en el hombro Y el árbitro que para el partido para que atiendan al futbolista del Ibiza que se queja de su hombro izquierdo Tras la entrada de Dani a la hora de apoyar el brazo A ver Es cierto que los de arco están como yo con la bufanda puesta Pero bueno Pero bueno Capranos me ha dado el rato Eso no habría sido nunca expulsión Mira que hostia me he dado Diga la puta vaya hombre Sí Morante con el número 14 Se va Morante Se va Camará Entra Mateus Bogus con el número 8 Uff Estoy muy enfadado Bueno creo que se me nota Creo que se me nota pero estoy realmente enfadado O sea La realización solo ha marcado dos cambios en el partido Viene Fausto a recoger ese balón suelto en medio campo La apertura ahora para Pombo El Racing que está en sus mejores minutos desde que está con uno menos Viene Fausto ¿Quién lo decía eso? Que se juega con uno mejor Vete a tomar por culo No pudo marcharse Jorge Pombo Pablo Completamos los cambios de Libiza ¿Los tienes? Sí porque ha entrado también Bogus El Polaro Venga pasa Pasa Se ha marchado precisamente Suleiman Camará Así que ese es el cambio en banda derecha Este cruz está muy mal puesto Ha entrado también Mickey Vilar Eso es Mickey Vilar Pero no he visto quién se ha marchado Es que nos roban tío Es que nos roban Creo que ha entendido Lo que decíamos O sea Nos han hecho atracos contra el Alavés Nos expulsan gente contra Nos expulsan a gente Claro que hay que quitar a Pombo Hay que quitar al mejor Porque claro Porque sí Claro Claro Es que Pombo Escupe Pombo Pombo Tampoco estaba Haciendo un partido Pombo escupe ahora Al suelo Y le expulsan Una cosa Pero es verdad Pero es verdad Que ahora El horizonte Con uno menos Se le iba a cerrar Bastante Y tal vez Este partido Me parece un buen cambio Creo que puede estar El partido más Para que Camus Corra Con el Ibiza Más volcado No, no, no Mejor nada Con el Racing No podría No, y si todavía Lo escucho Y no lo viese Pues bueno Pero lo estoy viendo Manda para el Ibiza Se cumple El minuto 60 Recordamos los cambios Se ha ido Jorge Pombo En el Racing Ha entrado Marco Camus Cuando está tendido En el suelo Mateus Ayaz Y ahora veremos Qué es lo que pasó En esa acción Ahí Braceando con los futbolistas Rivales Parece que se quedó Se metió toda la plancha Iván Morante A Mateus A la hora de rematar Y no pasa nada Y recordamos los tres cambios En el Ibiza Y no pasa nada Nosotros nos pueden dar de hostias Y por esta no es Por esta no es El triple cambio Por parte de Lucas Alcaraz Cuando vemos ahí Cojeando a Mateus Ayaz Que ya se recupera Me la suda Me la sudáis Quitaros todos Porque voy a hacer la maniobra No, no Quítate porque voy a hacer la maniobra Que voy a hacer la maniobra Que voy a hacer la maniobra Vamos para adelante Es gol de el Ibiza Gol de el Ibiza Es un horror Habrá saque de puerta Para el Racing Decías compañero Que Guillermo ha actuado Con inteligencia Visto lo visto Claro 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 Y yo protestaría Las dos amarillas Las dos El plan de partidos Se le ha caído Con la roja Ya no puede buscar Esos balones largos Y a las caídas Tratar de encontrar algo Así que A ver si buscando Otras soluciones Precisamente Encontramos a un equipo Que juegue mejor Pues yo Tengo que reconocer Que desde que el Racing Está con 10 Creo que está Está mejor Sobre el terreno de juego No es que esté generando Tampoco lo estaba haciendo antes Pero le veo Más asentado Yo creo que le ha Especial Vamos a relajarnos Ya está Ya está Es lo que hay Es lo que hay Mátalo Eneko No claro Y ahora hay que jugar Con Mateus Ahí al rival Haciendo lo que pueda Que bueno Si se han enfadado El Racing ahora mismo Lo que ha pasado En el comandahuario El Racing se ha venido Arriba ahora Claro Ya este hijo de puta Ya este hijo de puta De árbitro Lo va a compensar Nos va a pitar un penalti a favor Nos va a pitar un penalti a favor No le vamos a meter Porque creo que no hemos metido Ningún penalti en el año Pero nos lo va a compensar Porque es tan mal árbitro Que nos va a compensar Y Romo a la calle Romo se irá hoy El pobre entrenador Porque tampoco ha hecho más Pero en este Apuntarlo Nos va a compensar Meter 5 euros Acabar un penalti Nos va a compensar Abierto de lunes a viernes En horario de mañana y tarde Y sábados de 8 a 2 Carnicería Pascual Sabor y precios Sin igual No estamos viendo A Badajoz creo Un lugar acogedor Un lugar acogedor En la calle Daoi Cibelar de 18 Disfruta de la buena mesa En Casa Ajero Gran variedad De tortillas Y pinchos Y al mediodía Menudo Hombre Carnicería Pascual Labor y calidad Precios sin igual Ahí es donde voy a comprar Yo el chuletón de noche En Caricería Pascual Ahí los voy a comprar La que ha tenido el Ibiza Con Ecaín y Darío Ojo que lo sigue intentando El cuadro Insular viene ahí Villar el recién incorporado Que no madre mía Te digo yo aquí Que sí Quítate hijo de puta Pero ya detectamos A un Ibiza Mucho más volcado Y no me parece De verdad Nada mal plan Tener a Mateus A Camus A Dani Bueno aún hay en este caso Gente que pueda salir Y correr al espacio No hay que pedirle mucho A Marco Camus Porque está Frente a Miki Villar Que le ha metido ahora Lucas Alcaraz Que es un extremo derecho En defensa puede sufrir Y ahí al canterano Hay que pedirle que encare Y que se vaya Sí porque yo creo que Esto lo había leído bien Lucas Alcaraz Pablo Metiendo ahí En la zona que está en eco Y en la que Pombo no ayudaba Pues dos futbolistas Muy ofensivos Como Boguz Y el propio Y el propio Miki Villar Pero es que Rápidamente Guillermo También ha movido ficha Claro Ahora mismo el Ibiza Tiene dos extremos En la banda derecha Es decir Camus tiene la posibilidad De que le llegue una Y poder desbordarle Porque su par No es un especialista Javi Vázquez Tampoco es un especialista O sea Ahora mismo En la banda derecha El Ibiza está haciendo Lo contrario Que el Racing En su banda derecha Sí, 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 sí Del Racing Porque es Alcalá Fue entrenador del Racing También En la banda derecha Le empujó ahí Le empujó ahí Javi Vázquez Lo señaló el colegiado La falta a favor del Racing En el medio campo 65 de encuentro 0-0 en el marcador El Racing Con un futbolista menos Por la expulsión De Sekou Gassama Que salvo recurso Milagroso Que no tiene pinta Porque son dos acciones Interpretativas del árbitro Se perderá el partido Frital Miales Y es una baja Terrible Para un partido Como el del Como el del Miranda Que no hombre Que en la segunda María se la van a quitar Se la van a quitar Buen pase Buen pase Al atrás Bien Chuta Joder Venga va En este córner Tatrustegui Tatrustegui Lo va a meter Ahora ya aprovechamos Y vamos a dormir Durante la ausencia De Íñigo Vicente Y de Jorge Pombo Uy ahí durante el accidente Vamos a dormir A ver si así Rematadores El Ibiza Activándose en defensa Y quien dice Que no pueda llegar En una acción como esta Poniendo Todos los nervios Sobre los futbolistas Del Ibiza A los que le entraría Mucha ansiedad Si el Racing Se consigue poner por delante Con uno menos Ahí va el córner De Dani Fernández La vuelta a punto Penalti Puede ser buena Entraba Paul Despeja la zaga Uy era buena Era buena Era buena He echado una sistuca Toma un cafetuco Nada, nada Levántese Levántese No se puede ceder No pueden Con unas movidas De que no puedes ceder Comprar Ojalá Ojalá Pero aún así Esto no lo salvamos Ya Ojalá Ojalá Se la come Fuzator Finalmente se la queda Milagrosamente La zaga Lo hemos tenido Lo hemos tenido ahí Leyendo bien la acción Unai A punto estado Aprovecharlo Viene ahora Íñigo Saimaza Completamente solo Para progresar en banda Se la va a quitar Nolito Pero recupera bien Saimaza El balón para Unai Unai que tenía Íñigo abierto No vuelvas Unai No vuelvas Que está rodeado Por tres Íñigo Que la tiene que poner Hacia atrás Cuidado mala decisión Tras mala decisión Liada, liada, liada Menos mal Que el árbitro Ahora si nos echó una mano En esa falta en contra Incomprensible lo de Unai Ojalá Ojalá pudiera venir Pablete Pero no No se puede Pero al menos Falta que ha señalado El colegiado Y que ha evitado Una contra muy peligrosa Bueno, ahora veo más cerca El gol del Racing Que el del Ibiza Y eso que estamos con 10 Pero lo veo Lo veo Morante de la Puebla Ese no era un torero Castilla y León Provincia de León Buenas tapas Me gusta mucho a mi León Uff Sí, sí, sí No, no, no Totalmente Con Mateus Bogut Metiéndose hacia adentro Dejándole Toda la banda A Miki Vilar Y lo que ha hecho Ha sido crear un atasco El Ibiza Es incapaz De generar el fútbol Y el Racing Por lo menos en defensa Se está encontrando más cómodo Que en la primera mitad 69 El balón Que va a poner en juego Ah, pues mira No se haya yo Bueno, a ver Siendo torero Que te esperas Pues hombre Que en Pac-Man No se haya quedado en Bogus De momento no le está Resultando Se la quiere quedar Unai Ahí con Jai Vázquez Pedía un agarrón No se lo concede el colegiado Recupera el Ibiza El balón en largo Que pone Juan Ibiza Precisamente a la carrera de Bogus Que es más rápido que Neco Le va a ganar la partida Se mete en el área Bogus No, 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 no En Eco sin falta En Eco Ha podido haber falta Dice el árbitro que no No hay penalti Según el colegiado Se la queda a Mateus Que la va a perder La pisada ahí No venía ni a cuento Pero la recupera bien Mateus Nos están dando la repetición De la acción Pues puede ser penalti Pueden pitarlo, eh Y Bueno, el riesgo que Que asume Neco Poniéndole las manos en la cara Eh, viendo No, no Que nos va a pitar penalti La El listón, ¿no? Que nos lo va a poner Que el árbitro Eh Muy peligrosa esa cosa A mí me parece que Nos lo va a pitar Sería vergonzoso el penalti Pero Sería ya un escándalo mayúsculo Que eso se interpretase como Como penalti Pero bueno La expulsión de ese Pero abre la puerta, ¿no? A esa A que tomes acción Bueno, pero Neco había medido mal Ya le habían ganado la posición Tampoco creo Tengo yo la sensación De que pudiese Están mirando el bar Ah, pues bueno Venga, va Por nada Pero Para mí no hay nada No hay ni siquiera falta Ayer llegaba Unai Que ha caído al suelo Se ha pegado un topetazo tremendo Venga, Unai arriba Deja de quejarte Venga, Dani Fernández Para salvar el balón Pero aunque esté Unai en el suelo Si Dani corre el balón Ahí tiene que estar Mateus Mateus a veces Desconecta del partido Joder, se ha hecho daño Se ha hecho daño Se ha hecho mucho daño, ¿eh? El árbitro en la acción Para que atendiesen a A Unai Que se ha pegado Una costada Uff Se ha hecho daño Se ha hecho daño Se ha hecho mucho daño Que se queda Con muchos gestos de dolor Tendido ahí en el suelo En la zona lumbar Bueno, Unai tampoco Ya le están atendiendo Los fisioterapeutas del Razi Se ha hecho daño Unai Medina Se ha pegado Un golpetazo tremendo En la zona lumbar Sacó en esa diagonal Ah, eso tiene una pinta Gente, ¿de 0-0? Bueno El de Basauri La verdad que el golpe Ha sido feo, ¿eh? Ha sido muy feo Tiene una pinta De 0-0 Esto, gente Y seguimos viendo repetida La acción A ver, ¿qué arriba es este? A mí me parece Se podía haber ahorrado En eco la mano Ahí arriba Aunque a mí me parece En ningún caso En ningún caso Puede derribar A un jugador Haciendo eso Es que si llega A pitar penalti El colegiado ya Hubiera redondeado Un auténtico robo Amigo íntimo de Abascal Bueno, ¿qué te esperas De ese señor? Eso no estaba en chiringuitos No, no No digo que sea penalti Pero que se podía haber ahorrado Poner la mano Tan arriba Por supuesto Pero que es un riesgo Lo que se podía haber ahorrado Es dejar botar ese balón Que es lo que Claro Es un cúmulo de malas decisiones De un en eco Que no está en su mejor momento Uy, está jodido Puede que no esté en el mejor momento De su carrera Pero que tiene gol Eso desde luego Cristian Herrera Y Sergio Castel Dos delanteros Seguramente para cambiar A Darío Poeda Y a Ekaim Que habían estado desaparecidos En esta segunda mitad Joder, pues ahora O para meterme Una triple punta Y a ver Cristian Herrera Por Ekaim Si, Cristian Herrera Sale por Ekaim Sí, señor Pues hombre por hombre Por Darío Poeda Hombre por hombre Pablo Me parecen muchas rojas Pues Caprano Muchas rojas han sido Como las que has visto hoy Muchas Muchas Si tú ves que eso es que es la roja Pues bueno Yo no Y dos cambios Por cierto Treinta faltas Diecinueve de Ekaim Solo una amonestación Que la tenía Ekaim Y en el balón Ahora para Nolito Setenta y tres de encuentro Combinando ahí el Eiza Oye, y a Nolito Le veo fuera de forma Desde el cincuenta y cinco El balón interior Ahora Sí, 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 sí Sí, sí Uno fue Fue por aplaudir una ¡Uh! 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 No la quiero ver No la quiero volver a ver Vamos a ver de nuevo La recién repetida Ahí no lo hay No, no, no hay por a juego Sí, ahí lo va a ver De Cristian Herrera Que partía adelantado Muy justito, eh Con respecto a la posición del balón Más justo de lo que parece Pero En cualquier caso El Efeo se marchó Menos mal Por fuera de la línea lateral Sí, sí Uno hizo así En la banda Y le echaron Inexplicable Es un delantero Dije, bueno Ahí no nos quedamos con diez Porque la habían cambiado Pero bueno El partido siguiente No pudo jugar Y era un Queza clave Nolito está muy fuera de forma Bueno, es que Se la quita de encima En eco Bien Se viene el gol de ellos Que se viene el gol de ellos Ya Es que te han hecho tres cambios Estás con uno menos Ha metido sangre fresca Nada, porque tiene el gol Qué bien el gol A las manos de Miquel 74 y medio Hacía mucho Que el Ibiza No se asomaba Pablo Pero Tres sustos consecutivos Oye, ¿en Olito dónde jugó? Porque en Olito jugó En Celta, creo ¿En Olito no jugó En equipos grandes? Este centro que dudo que estuvieran fuera de juego Que se ha marchado por poquísimo El larguero Otra parada de Miquel En fin Esto ya Sí que va a ser un acoso y derribo Tal vez Estuvo en el Barça, ¿no Olito? Pero no jugó, ¿no? Le salió fantástico Le salió maravilloso Le pilló a Miquel Que pensaba Tirarse o irse a uno de los lados Y al final Le salió un disparo centrado Que si llega a coger portería Miquel no tenía ninguna opción Ahora en el Sevilla Pero en el Sevilla Sí se salió, ¿no? En el Sevilla Sí le recuerdo Casi tengo recuerdos De que en el Sevilla Lo hizo muy bien Empieza el monólogo De los de Lucas Alcaraz Que sabe que les está comiendo El tiempo, el crono El balón ahora abierto para Nolito Que va a ser sin duda Uno de los recursos Que va a buscar el Ibiza En este tramo El cuero ahora para Castel Castel que se la deja de cara De nuevo a Nolito Lateral del área para Nolito La puede poner desde la izquierda No, prefiere iniciar Un poquito más atrás Para que reciba Morante Morante que se la va a poner A Javi Vázquez Estamos ya atrás Un punto que no vale parada Un punto que no nos vale parada Pero bueno Dice Castel que había metido el hombro Pero evidentemente estaba Dani Como malo loco por la música En esa típica acción defensiva Ese pobre señor Que lo tenía ahí averillado Momentos para respirar Porque da la sensación De que el Ibiza se va a volcar En este tramo final Sí Y para meter gente fresca En el campo Pero en el Celta Yo se le recuerdo En el Celta muchos años ¿No? Y que en el Celta se salió A ver aficionados del Rápido A ver si conozco alguno Se han notado mucho En el Ibiza Cuando han entrado Son los mejores minutos Del equipo Isle ¿Por dónde voy? Para el 90 Es un buen momento Para recordaros que Foodbox está que lo tira Y también está dando regalos Previos a las fiestas Porque acaban de regalar Un alquiler de una hora De un campo de fútbol 5 Pues ahora van a regalar Un alquiler de una hora De una pista de padel Que es esta disciplina Que mezcla el padel Y el fútbol Cuando al balón El largo para Bogusto La ventaja para Rubén Alves Que la protege Pero si recuerdo Que en el Celta Como un héroe Y para participar Solo hay que ser seguidor De Foodbox en Instagram Está la publicación Del sorteo De este campo de fútbol 5 Buscáis esa publicación En las redes sociales De Foodbox En Instagram es Foodbox-Santander Y solo tenéis que Darle me gusta A la publicación Ser seguidor Y mencionar a algún amigo En los comentarios O repostear Podéis Esa publicación O ese post Si lo hacéis Contra más amigos Mencionéis Y más veces Podéis Participar Para lo del Foodbox Es un premio Que vais a disfrutar Quitamos a Mateus Y aquí vamos a poner Arriba al Fon O a Peke A Peke Peke va a meter gol Gente Peke va a meter gol hoy Pablo Descanso para Mateus Seguramente estaba Desfondado Mateus Va a salir Peke Si, si Claro que os queda lejos Para tratar de tener Alguna carrera Alguna contra Este delantero Ratonero La opción de Guillermo Al que todavía Al que todavía le queda El balón que parecía Había tocado Joder Canales Yo no entiendo Cómo no fue Literalmente Y no es porque Sea Cantabro Pero es que me parecía Un jugador Que podía aportar Mucho Banda izquierda En la divisoria De ambos campos Le gusta Le gusta El racingista Reciba a Castel Castel Que quiere aguantar No era Cristian Herrera Cristian Herrera Que se la pone a Javi Vázquez Aguantó bien el cuerpeo Iniciando para Morante Morante Que se la pone ahora A Martín Pascual Ahí viene el 3 Se tiene por dentro Y que ya recibe a Boguz Se la va a poner ahora A Que Joder es que hemos metido Por otro lado Que no debería Por la puta obra Vaya pase bueno Que buen pase Es que eres lento ya Como un señor De 40 años Mira Con tenerle Para tirar las faltas Te vale Que se pase Solo que tire faltas Ya está Nolito más El balón para Nolito En medio campo Carril del 10 La apertura Para Cristian Herrera Que ha caído Ahora en banda izquierda Viene el balón De Cristian Herrera Que va a encarar A Una y Medina Se la pone en el piquito Del área ahí A Nolito Nolito un poquito más atrás Para iniciar de nuevo En defensa Con Juan Ibiza Este para Boguz Que se mete ahora por dentro Para dejar la banda Para billar El cuero de Boguz Boguz que levanta la cabeza Tiene abierto Javi Vázquez Prefiere jugar Por dentro ahora Para la apertura Hacia Nolito Nolito que la puede colgar Nolito que se va a destrellar Con el cuerpo de Una y Medina El cuero rechazado Ojo que llega Con gente de Ibiza El balón le queda En el lateral del área Nolito Nolito que pisa Marco Camus Marco Camus Se la quería quedar Metió el pie Bueno venga Córner Para arrebatársela No consiguió sacar partido Pero si sacar Un córner en este 80 A favor del Racing Y le va a dar aire Al equipo Conseguir este córner Para poder salir Del Aquí viene el gol Chavales Tiene el gol aquí Tiene aquí el gol Tiene aquí el gol 81 Dani Fernández De nuevo Desde el banderín De córner Pierna derecha El Racing Con hasta Cuatro rematadores Movimientos en el área A ver si puede llegar A balón parado La pone Dani Punto de penalti El balón de Neco Fuera Conectó el remate Neco Desde el punto de penalti Se marchó desviado Dios mío Casi casi Y saca ya rápido El Ibiza Que quiere montar la contra La dejada De tacón ahora De Nolito Se la ponía atrás Para Castel Castel que aguanta el cuerpeo Protegía Se la quería llevar el Racing Hombre Pero venís aquí Un chamos Una pachanga Una pachangú Cachamos El fútbol Viene la circulación Ahora en defensa Ahí está Pedro Munitis Y toda esta peña Igual nos dan unos consejitos Aunque Munitis Igual me conoce Como campeón De la Champions De PC Fútbol De la recuperación De Fausto Que la va a poner ahí Vaya melón Para la carrera Vaya marxer De Peque Que no puede ni controlar Parece que le tiro a dar ¿Verdad? En vez de decirle a Fausto Que le llaman Peque por alto Sí Parece que le tiro a dar 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 Parece que la intentase controlar De la... Hostia Todavía me pillan los guardias Hombre Pierro Muchísimas gracias Por ese pedazo de raid Caballero ¿A qué estabas dándole tío? No sabía que estabas en directo Ay Muchas gracias por seguirnos gente No puedo No puedo ver Quien nos está dando a seguir Por varios motivos ¿Vale gente? Y no es por tal Estoy conduciendo Viendo al Racing Y escuchando al Racing Muy buenas a todos Muchísimas gracias ¿A qué le estabas dando? Sí, sí Nos están robando Como nunca Evidentemente Que estamos escuchando al Racing Ojalá poder pinchar la imagen Pero bueno Estamos escuchando Arco FM Radio local de Cantabria Mientras conducimos Y el que quiera Pues viendo el fútbol ¿A qué le estabas dando Pirri? Para mí esa es la explicación Bueno vamos 0-0 Con uno menos Una expulsión Que a día de hoy No es que lo diga yo Pero la gente derechando Está viendo Y no lo entendemos nadie Y no lo entendemos nadie No, 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 no Hombre Vas volando Luego todos son lloros Luego en tu canal Cabrón Luego son todos lloros Oh, porque el juego va lento Porque si los de Play 5 Van peor que los de Play 4 Él es que tiene 10-0 volando Y no se llora no se mamá Bueno Pues aquí estamos nosotros Sufriendo pero como perros Como perros de animales Y por qué no hubieras dado antes Cuando han expulsado a uno Que he estado aquí Diez minutos insultando Y rogando el fútbol de España Le va a dar al Racing Por ganar este partido Que nada, ya sabes Haciendo directos De los que a mí me gustan Conduciendo un camión Mientras escucha el Real Racing Club De Santander Que por cierto A ver si buscas la camiseta Para el equipo, eh Que me lo has prometido Y sigues jugando Con la de Con la del Irum Cabrón Venga, gol aquí en el córner Eeeeh, córner Ese córner le pego yo mejor Me cago en la puta Le ha dejado calcao El de centrar Del FIFA Es una buena puta Que asco, gente O sea, estamos jugando mejor Con un 10 y con un 9 Pero es que esto no Esto no puede ser así, tío O sea, no pueden expulsarnos A un jugador Dos jugadores por partido, tío O sea, es Es que la física La física no No nos da No da Venga, otro córner, gente A base de insistir A veces hay premio 84 y medio No puede ser, tío Que acabemos Todos los partidos Con 10 o con 9 Acabo en la punta Llevamos casi más rojas Que puntos Cuidao Oiga Venga, córner Te viene gol Desde atrás Que ha conectado remate En las dos últimas El centro de Dani Fernández Punto de penalti Buscada por el golero Que parada Fusato Mira que parada El golero suelo Mira que parada El balón Fusato Peque Fusato Madre mía Porque el golero El golero El golero El golero El golero La que ha tenido El racing Triple ocración De los nuestros Vamos Vamos Pero como no meten eso 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 Fusato Llega el balón para Camus Y tras golpear un rival Por favor Si se salva media permanencia Del Ibiza A Fusato Que ha estado magnífico Tal vez El más reprochable El de Peque Que tiene tiempo Para levantarla Una cucharita Joder Tiene tiempo Para mucho Al menos Pero como no Joder 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 Pero como no Se mete eso En este En este No se que teclas le he dado Me cago en la puta Toda la ventaja para Rubén Alves Que puede proteger Protege La ha tenido Pablo El racing Triple ocasión Pero como no se mete eso Sobre todo el momento Que le llega La virgen Que pensé que iba a ser capaz De batirle Ahí la vemos de nuevo No que no la vuelvan a repetir Hijos de puta Primero parando El remate de cabeza de Paul Después la de Neko Con izquierda Después No me lo creo Es que no me lo creo Es que no me lo creo Impresionante Ahí ha estado el milagro Yo creo que Peque Ponte la Indy Casi podéis ver Ahí es lo mítico De que la tienes Y te la meten luego ellos Voy a beber agua tío Pero me he quedado sin voz No, no, no No es que han fallado Es que el portero Ha sacado fuerzas De donde no las hay Le queda muy arriba La pelota No, yo creo que no se la espera Y busca un control Y ahí es cuando pierde Ya toda la oportunidad Bueno, pues el Racing Que ha tenido Una muy clara Joder, no, no Es que eso Es que le van a hacer santo Al portero En esa jugada Tres Es que cuando tocan En defensa Y cambia la trayectoria Es increíble Como ha reaccionado Tío Como un portero Balomano Es que me voy a salir De la carretera Marco Camus A ese cuero prolongado Por dentro Se la quita de encima Pinza Que de banda para Esto es increíble Tío, increíble Hostia, ese es Lucas Alcaraz Joder, que puto viejo Joder, claro Cuando vino al Racing Estaba joven Claro Sí Como todos los empates Se hace bueno Ganando el siguiente partido Pero Hoy el ¿Lo has visto, Capranos? Que venía hundido Moralmente Y clasificatoriamente Y el domingo Va a recibir a un equipo Que viene En una gran dinámica Que le remontó El Leganés En el último minuto No te lo crees, eh Y que, bueno Va a ser un partido Dificilísimo Juega el Ibiza En defensa Sobre todo Lo que hay que hacer Es conservar Este punto Si no da para sacar Los tres No se puede escapar El punto Porque le das Vida al Ibiza No, no El punto hay que Llevarse el punto De mierda Ay, nos van a meter gol Nos van a meter gol Se la queda Fausto Tienza Que se la quita de encima Rifada de Fausto Para que la pelee Peque, que se la quiere quedar Eh, Arbit Dice el árbitro que no Se la queda ahora Boguz Boguz que recibe En la zona de la media punta Va a golpear Golpea sobre Rubén Alves Va a tener córner el Ibiza Uf Va a tener córner el Ibiza Pide Miquel Parera Concentración a los suyos Venga, a la contra A la contra la hacemos A la contra la hacemos, gente A la contra la hacemos Este hijo de puta Va a añadir 10 Va a poner el carterón Hasta que meta una el Ibiza Pero lo va a poner así, eh Hasta que el Ibiza mete un gol Sí, pidiéndole también Que esté organizado Que esté atento en las marcas No vaya a ser que En alguna jugada Balón parado O en una acción de este tipo Se le puede ir el punto Y el Guillermo Que no ha agotado cambios, ¿no? No, no ¿Qué va a agotar cambios? ¿Qué va a agotar cambios, Guillermo? Y no sabe quién ponen Oye, que me den a mí Que me den a mí el club, tío Una buena puta A los dos Champions en el PC Fútbol Le abre el balón a Nolito Nolito que recibe Puede encarar De nuevo para Que reciba Morante Morante para Javi Vázquez La puede colgar desde tres cuartos Van de izquierda El balón muy llovido Va a salir Miquel Parera Uy, Miquel, 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 Miquel Muy valiente Miquel Y no sé si ha notado algo ahí atrás No, no, no Como se haya lesionado el portero A tomar por culo ya, eh Nada, está Está perdiendo tiempo Está perdiendo tiempo Está perdiendo tiempo Está perdiendo tiempo El punto nos vale, gente Algo ha notado Miquel, eh, Pablo Sí, veíamos que ese centro De Javi Vázquez Se quedaba blandito Que Miquel se echaba Nada, nada, nada Pero si no hemos No hemos metido un penalti Todo el año, Capranos No hemos perdido No hemos metido uno Hemos tirado tres Y no hemos metido ninguno, creo Nos vale mejor una falta, tío Nos cunde más la falta A ver, el del Dacia Y Fausto que le felicita por ello Porque ahora todo lo que pueda Vivir el Racing lejos de su área Es vida en este tramo final Porque era Peque, eh Fausto es uno de los jugadores Del Racing más cansados Y habrá dicho menos mal Porque otra vez Ir para arriba Cinco minutos, hijo de puta La va a poner ahora El Racing arriba Bueno, pues si no le da Que lo tenga muy claro Por lo que os he dicho Cinco minutos Hasta que meta el Ibiza Hasta que meta el Ibiza Ponlo, ponlo así en el cartel Jugamos hasta que el Ibiza marche Oye, ¿por qué hay tanto tráfico A las 12 de la noche En esta carretera de Toledo, tío? ¡Arbi! Pues cómo va a tener decisión El pobre Camus No sé si es que tiene miedo a fallar O que le piden que no pierda balones Pero siempre pedimos un poquito Este del Dacia es un hijo de la gran puta, eh Todo el Ibiza en campo del Racing Viene ahora el balón de Martín Pascual Ahora para Pina Pina que va a abrir Ahora para la subida de Villar Villar que la va a poner Golpear en la espalda de Neco Boguz, Boguz El golpeo fuera Armó la boleta Lo han tenido, lo han tenido ya ahí Cuidado, cuidado, cuidado A ver que ha pintado el árbitro Ha aparecido Zamorana de Neco No fastidies Ha pintado penalti Ha pintado penalti de Neco Me ha aparecido que le daban el codo No sé si voluntario o no Pues vamos a ver la repetición Porque ¿Cómo? Porque además en Neco tiene amarilla, eh Cuidadito al tema Vamos a ver Uy, a mí en directo me ha aparecido, eh Ahora viéndolo ahora En el ordenador de Rubén Y es que me ha dado la sensación en directo Vamos a ver Vamos a ver La repetición Parece que le puede golpear con el codo Y él tiene el codo extendido A ver Vamos a ver Uff Uff Yo creo que no quiere darle No ocupa Lo que parece es que no ocupa una zona Antinat... O sea... Nah, nah Como pintas penalti por eso No sé qué opinión te merece Eso no puede ser penalti nunca Verlo, verlo Eso no parece... Una zona más allá del espacio natural Que ocuparía el cuerpo, ¿no? Es que la estoy viendo ahora por primera vez Y el brazo no ocupa ningún espacio Es que el brazo está pegado, eh Como pinta penalti por eso Es que este hijo de puta Quería que perdiésemos Eso el VAR lo tiene que anular, eh Mira, como el VAR no lo anule Ya apaga y vámonos Las manos se pitan cuando son O voluntarios lo escupan En un espacio antinatural Y en eco La tiene así Pegado al costado Si eliminamos la mano El balón no pasa Le golpean el torso ¿Vale? Esa es la clave No, Nacho El VAR tiene que actuar, eh No sé A mí... Árbitro me cago en tu puta madre, tío Este año No me extraeré que lo pitasen A mí no me parece penalti Pero no lo va ni a revisar, eh Increíble ¡Ah, no lo revisa el VAR! No lo va ni a revisar Pues es verdad que el balón golpea En la mano de Neko Pero yo creo que el que La clave aquí es Si eliminamos la mano ¿A dónde va el balón? Pues el balón va al torso de Neko Pues hay penalti para el Ibiza Y el VAR pa' qué está No, hay tres y medio, eh El árbitro la verdad Que no ha ido ni a revisarlo Porque claro, ya sabemos Que en este país Ir a revisarlo es cambiar tu decisión Y es el árbitro el que ha señalado el penalti Inicialmente Pero yo De verdad que creo lo que digo, eh O sea, no es porque sea En contra del Racing Es que creo que El brazo de Neko Si se elimina Le golpean el torso Entonces De ahí lo de ocupar Un espacio antinatural Es que no hay tamorana De ningún tipo, eh A mí me parece que no puede quitar el brazo Claro, pero es que Nunca puedes quitar el brazo Pero el brazo podría estar atrás Como el que nos pitaron a favor en Antorra Esto es una puta vergüenza Exacto, exacto Esto es una puta vergüenza Va a golpear Cristian Herrera Que de estas se sabe todas 94 Va a tener la oportunidad el Ibiza De llevarse un gol Que puede suponer Los tres puntos El golpeo de Cristian Gol del Ibiza Gol del Ibiza Gol del Ibiza Marcó el Ibiza En este 94 Ha marcado Sobre la bocina Un penalti muy cuestionable Y yo Si el Racing no quiere Poner una queja Sobre los arbitrajes Sacar un comunicado Que salga un directivo de turno Hacer alguna declaración Que no lo haga Pero mientras tanto Nos va a seguir pasando factura Expulsión inexplicable de SQ Y mano muy cuestionable La que le acaban de señalar Al Racing, eh Penalti que transforma Eso no es penalti Cristian Herrera Que desastre Cuando ya el partido Dada la sensación De que estaba muerto Ya no estaba pasando Absolutamente nada Voy a guardar No voy a seguir, tío Ya el empate Y el Ibiza Se ha encontrado Con este balón de oxígeno Para engancharse A la salvación Pues hoy hay que analizar Lo poco Que ha dado el Racing En la primera parte No voy a seguir No voy a seguir El míster Que especula Y no va a poder rival Por mucho que estén No voy a seguir Yo lo siento Es que no Es que me niego Que no, que para Es que para Que para Pero bueno Viendo la segunda parte Que hace el Racing con 10 Está claro que puede mejorar La primera con 11 Va a agotar el saque De centro el Ibiza Y pita final, pita final Agotado el tiempo Pero se ha perdido mucho Entre el penalti Y el lanzamiento Y la celebración Del mismo 95 y medio 30 segundos Esto es una vergüenza Esto es una puta vergüenza Que estaba previsto Y ahí vemos un aficionado del Racing Que pide al guardameta del Racing Que suba Que suban todos Va a colgar Unai Medina El saque de banda Como si fuese un córner A ver si podemos por lo menos Rascar alguna jugada polémica En esta acción La va a poner Unai al área Jugada clave Ahí está buscando la prolongación El cuero suelto El remate de Íñigo Que no es bueno Se queda vivo El balón Pedían mano en el primer remate De Rubén Alves De nuevo saque de banda Que va a votar El Racing La afición del Ibiza Pidiendo que concluya el partido Esto es una vergüenza La pone Unai El balón arriba Se altaba Y caía un futbolista de Ibiza El cuero suelto en el área Se la quita de encima Bogut Y aquí va a morir el partido Se le va a escapar al Racing Los puntos La pone arriba Miquel Parera El árbitro que todavía no pita Se la quiere quedar Unai Medina Que le hizo una falta Ahí muy clara A un futbolista Que la anotó Y se dejó caer Concluye el partido 96 y medio O va a concluir el partido así Ya no hay nada que Rascar Y bueno lo llamativo Por cierto en el penalti de Neco Es que es penalti Mano Pero no es amarilla Para Neco Ya mira Lo cual habla de lo voluntario Y no se revisa El VAR no entra a revisarlo Pues ahí está La cara de Guillermo Fernández Romo Que pierde con el colista Que lo hace con Mucha polémica arbitral Yo ya sé que en el club No creen que esto vaya A tener ningún efecto Pero yo Quemaría las naves Porque la expulsión de ese club Me parece vergonzosa Concluye el partido Acabó el encuentro El Ibiza que se lleva Los tres puntos Y lo importante es que ahora Los futbolistas del Racing Pablo se vayan para vestuarios Se muerdan la lengua Porque no podemos tener Ni una No gente lo voy a dejar Lo voy a dejar Estoy muy enfadado Al árbitro para el partido Frente al Mirández Sí porque bastante va a tener El Racing ya Con perder a Sekuga Sama de cara Ese encuentro Es que esto no tiene sentido ya El Sardinero Final del partido Obviamente en Ibiza La felicidad es total Es la primera victoria No tiene sentido tío No tiene Yo creo que eso no se puede evitar Tiene el codo así Salta y hace así O sea le pega aquí Si quitas el codo Le pega en el cuerpo A tres del Racing A tres de la salvación Le pega al cuerpo Los de Blancos Esos igualados Con Lugo Imponferradera No van a caer Y ahora tendremos tiempo De comentarlo Pero vaya a traco De Caparrós Hernández Y de Sagues Tío es que tenemos que salir Ya a quejarnos Hay que salir a quejarse Pues lleva los puntos El Ibiza Hay que salir a quejarse tío 1-0 Con gol en el 95 De penalti más que cuestionable Por culo al fútbol ya tío Que asco tío Es que esto no Es que es Es inconcebible esto O sea esto es inconcebible ya Nos expulsan a uno Nos expulsan a uno Nos expulsan a uno Con dos amarillas Que no era amarilla Ninguna de las dos Tiene el minuto 94 Cuando has dado 5 minutos Que no había por ningún lado De donde hacer 5 Has dado 5 minutos Venga va te lo compro Da 5 minutos Da 26 Pita es un penalti Yo es que Caparrós le he visto la repetición 5 veces Y a mi no me parece penalti En ningún momento Es que no me parece penalti En ningún momento Es que no hay toma Es que el VAR no ha entrado No han enseñado más tomas El VAR no ha enseñado más tomas O sea Revisas todos los penaltis Por el VAR Y este no No tiene sentido ¿No ves que no tiene sentido? O sea no ha ido ni a verlo No ha ido ni a verlo Ha pitado penalti Ha hecho por mis cojones Que tiran el penalti Joder pero no había VAR tío Pero que tiene el brazo aquí Tiene el brazo aquí Que eso no es penalti En ningún momento dado No es penalti Y si eso es penalti Tío No no Y si ves la primera amarilla No es amarilla tampoco O sea no es amarilla No puedes nunca sacar una amarilla Esa jugada Pero como esto Los medios no lo sacan Esto no lo sacan los medios Porque no es Y disculparme Y disculparme No es el Madrid No es el Barça No es un gran equipo O sea la sudan Como en este país Solo se habla de ese fútbol El resto no hay O sea no se está viendo Un problema que tenemos De arbitraje en segunda división No se está viendo Hay un problema grave De arbitraje Hay un problemón Directamente Porque no se aplica bien el VAR No se aplican bien las normas El VAR entra y sale Cuando le sale de la polla Pues si vamos a hacer eso Quita el puto VAR Quítalo O deja así en clara la norma De cuando entra Tío hay que ver el mundial El mundial ha ido de perlas Cuando ha tenido que entrar el VAR Ha entrado Y siempre ha tenido razón En segunda división Se supone que tenemos Una tecnología parecida Y entra cuando sale de la polla Que no va a subir ninguno No puede subir ninguno De estos árbitros Tío Tenemos una tecnología Tenemos tal Se aplica cuando se quiere Nos hacen un penalti Lo pita el árbitro Lo revisan Nos lo quitan Hacen lo mismo Para el contra El VAR no entra A mi si alguien me explica La norma De cuando tiene que entrar el VAR Y cuando no Y si veo que se aplica bien Me callo Pero en segunda Se aplica el VAR Cuando sale de la polla Más o menos ¿Me entiendes? Es que se está aplicando Cuando quieren Cuando uno quiere VAR Ah no Que no Coño Lo viste tú En el partido Al Alavés Nos alumran un gol Con un O sea Nos alumran un gol Contra el Alavés Un gol legal Porque supuestamente El El defensa Se ha llevado por delante O sea El delantero Bueno El defensa Que es que es defensa El que lo metió Se ha llevado por delante A su defensor Mi atacante Y automáticamente A los tres minutos Cuatro minutos Está La misma jugada Exactamente La misma Pero al revés Y el VAR No entra Entonces A mí Que me explique Alguien Cuando entra al VAR ¿Por qué aquí No ha entrado el VAR? Ha pito a penalti Y no esperaba tirarlo O sea No ha hecho así Con el pinganillo Para escuchar Tira penalti o no Que alguien me lo explique Que alguien me lo explique Porque antes sí Y ahora no Voy a por agua Voy a Ya estoy Que a mí Joder Estoy dando aquí un speech Sí, sí Bueno Lo que nos hacen El penalti que nos hacen Es más fragante Que lo que hicimos nosotros Sí, sí Totalmente Pero a mí Lo que me está jodiendo Sobremanera Es que los árbitros No son igual de malos Para los dos O sea No es que digas Joder En segunda vez A mí me ha pasado Joder Qué malo es el árbitro El árbitro es malo Con cojones Pero era malo Para los dos O sea Decías Es que el árbitro es malo No le da Es malo Punto Pues bueno Pues se acabó Aquí el árbitro No ha sido malo Para los dos Aquí el que se ha llevado Un expulsado Injusto Y un penalti Dudoso Somos nosotros Ellos se han llevado Una amarilla Han dado las mismas hostias Que nosotros Voy a ver las estadísticas Del partido Voy a ver las estadísticas Del partido Pero voy a poner Arco Porque quiero escuchar La rueda de prensa Del entrenador Me iba a ir Pero me voy a quedar Me he calentado Voy a ver las estadísticas Del partido Abierto en horario De 9 de la mañana A 12.30 Y de 5 a 9 de la noche Cerrado los miércoles Por descanso Apoya la hostelería De Cantabria Y hazlo de la mano Del sabor inconfundible De chocolatería áliva Ahora También en tu casa Carnicería Pascual Es la carnicería De confianza Que estabas buscando Elaboración propia De salchichas Cachopos Y una gran variedad De hamburguesas Todo ello Con carne procedente De ganaderías De nuestra región Aún no has oído Hablar de nosotros Ojo Disparos Bueno Tarjetas amarillas Dos nosotros Una a ellos Rojas una a nosotros Faltas recibidas El Ibiza se va Se va a su casa hoy Con 3 puntos Sabor y precios Sin igual No es lo que estoy mirando Ahora mismo Estoy viendo Que ellos Se han ido a casa Con 12 faltas recibidas Nosotros hemos ido Con 22 22 faltas Una amarilla Para ellos Y bueno En verdad Son 3 amarillas Para nosotros Las 2 que hacen La roja Y la roja Nos vamos nosotros Con 3 tarjetas Un expulsado Durante 40 minutos Y hemos dado La mitad de hostias Hemos dado La mitad de hostias Tu cervecería En cuento Pues visto esto Montamos un club De lucha libre Porque para lo poco Que damos Damos de hostias Damos de cojones Debemos de ser Los que más hostias Damos Claro Es que no damos tantas Pero las que damos Tienen una calidad Suprema Faltas cometidas Hemos cometido 13 faltas Y ellos 22 faltas Esto no puede estar mal O sea Faltas cometidas Y faltas recibidas Tienen que ser Lo mismo Pero al revés O sea Porque hemos cometido 13 faltas Y han recibido 12 Hemos hecho falta Un linear también Podría Pues bueno En serio veis Que no veo ningún sentido Esto En serio veis Que no veo ningún sentido Aquí mi directo Y es que no le veo Ningún sentido Y bueno Pues es nuestro objetivo Alegraros la jornada Y por eso ¿Qué se les ha caído Encima Se me ha caído A mí el internet O sea No me quitéis encima La rueda de prensa Tío O sea Como se haya caído La rueda de prensa Ya me cago en mi puta madre Es nuestro objetivo Alegraros la jornada Y por eso Como de Romo Y en este caso De Lucas Pero no tiene ningún Puto sentido Tío Esto no tiene sentido Descárgate Biquebe Con V y con K La app de reparto De comida a domicilio Que te lleva Tus restaurantes favoritos Y no quiero saber Las estadísticas De Debemos de ser El equipo Con más rojas De España Ahora mismo ¿Dónde puedo mirar eso? Racing ¿Dónde puedo mirar? Estadísticas Tampoco va a ser Una rueda de prensa Muy extensa Porque no Llevamos ocho rojas Llevamos ocho rojas Sin duda hoy Es que vamos a media roja Por partido Según esto 0-44 Y vamos 35 tarjetas amarillas Para sacar adelante Adelante esto Es que el fair play No lo vamos a O sea Por fair play No vamos a A hacerle Porque como No vamos A ver A ver Como hostias Puedo ver Como hostias Puedo ver Sin ninguna duda Hablábamos Y hacíamos Una encuesta Antes de Afrontar esta semana De tres partidos Sobre Estoy enfada ¿Vale? Estamos escuchando aquí La radio Lo de Arco FM También En primera ¿Quién puede llevar Más tarjetas amarillas Que nosotros? Confírmame Por favor Capranos Somos el equipo Con más rojas De la liga profesional De fútbol Y no debemos De ser los que más Faltas hacemos Es que es para Yo hoy soy el entrenador Yo hoy soy el entrenador Sabiendo que Le van a echar O sea Le van a echar O sea Que somos el equipo Con más rojas De toda España La de la liga profesional De fútbol Se confirma Somos el equipo Con más rojas Y no debemos De ser los que más Faltas hacer Esto es una puta mierda Tío Estoy muy Estoy hasta la polla Tío Sinceramente Estoy hasta las cojones Tío Es que El lunes ha amargado El viernes ha amargado El lunes que viene Amargado Por supuesto El lunes que viene También me voy a amargar Porque vamos a perder Me voy a amargar Porque vamos a perder Las nueve de la noche El sardinero Va a ir su puta madre El nueve de la noche El sardinero Lo voy a ver desde el caso Siente el Betis Bueno seguimos siendo Los que más Me da igual Simplemente uno Está por detrás nuestro No le llame para revisarlo Es que No tiene razón Es que el bar Entra cuando le sale De la polla ¿Quién cojones Va a ir el sardinero? ¿Quién va a ir al sardinero? Después de ver Este despropósito ¿Quién va a ir? Ya no hablo del juego Que el juego Ha sido una puta mierda O sea no voy a quitarlo ya ¿Quién cojones Va a ir un domingo Once de diciembre A las nueve de la noche Es que esto ya no tiene El sardinero pasa el frío Para que te hagan Estas canalladas Para que te echen a uno Que el Racing Tiene que poner una queja Y no hace falta Poner un comunicado O sea Puede salir un directivo A Pone un directivo Es que normal Que yo soy Guillermo Yo soy Guillermo A quejarse A quejarse Decisiones que le pueden Acabar costando el puesto Pues se va a ir Sin poder ni siquiera A reprocharlas Es que yo ya no esperaría más Es que vamos Yo soy hoy Guillermo Fernández Romo Soy yo Guillermo Fernández Romo Y hoy me llevan preso O sea hoy la liga Hoy la liga Me imputa 36 partidos O sea me meten La mayor faltada que hay Tío Hoy es Hoy no es día De ser convenido Te van a echar Le van a echar Si es que le van a echar Y no puedes estar ahora No Hoy hay que salir Y decir Me voy a cagar En vuestra puta madre Árbitros No me voy a olvidar Del árbitro Permitidme que me olvide Del árbitro Voy a intentar Somos el equipo Con más expulsados Bien Lo que nos gusta Me parece Que en la primera parte No ha sido capaz Si Gil fuese El presidente El racing Vamos Que habría pasado una Que habría pasado alguna La segunda mitad Con diez Precisamente por eso Porque estaba obligado Estoy con una chinada encima Gente Que no os hacéis ni idea Que te arrimes Hombre Te mueves Que me han movido aquí La cámara No, no, no No quiero saber En segunda vez seguro Que hay uno con más Bueno igual no Porque el racing Estaba con diez Y no le pedíamos Que atacase tanto A ver voy a hacer Una raid Caprán nos quiere jugar algo A las nueve y media Y le damos algo No, no, no le pido más Pero al racing De la primera parte Vamos claro Que le pido más Es que está Donde está Por plantear partidos Como ese Por eso, por eso Yo te lo decía Nada más a acabar Y no desconecto ya Pero que el racing Lo mejor Que podría haber Unas tortugas ninja Nos damos unas hostias Lo que sea Bueno Y no te apetece Tampoco pasa nada Pues me pongo el Pokémon Es que no me quiero poner Ni el Pokémon No voy a por hacer la cena Y a llorar A la cama Igual que me parece Que una victoria del Ibiza Me parece por merecimientos Ofensivos injusta Creo que el partido Era de cero a cero Nada, tranquilo Un partido malísimo Y No, jugador Estoy muy enfadado Es que estoy muy enfadado Que en ataque Tienen muchísimas lagunas Y mañana triste Y mañana triste Y generarle problemas Al contrario Y eso es Aparte De los árbitros Son cuatro derrotas consecutivas Es que Romo dice siempre esto de No me quiero centrar Que será lo que diga hoy En cosas que no podemos controlar Estoy muy enfadado Pues vámonos a lo que podemos controlar Nada, tranquilo Chense Si lo voy a dejar Lo voy a dejar Es que estoy chinado Realmente Es que me he enfado mucho Con un delantero de dos metros Poner algún centro más al área No confundir Con poner melones Y mañana me pasa como a ti Que mañana entro súper pronto A currar Y ya me estoy amargando Tengo que ir a currar A ver A ver A ver A ver Cuando quedamos para echar Mateus y Sekou En punta Que no había A ver cuando echamos Unos piratas Que el fútbol ha bajado De nuevo Hasta Hasta Cantabria O en este caso Hasta Ibiza Que no No puede ser O sea De verdad es que Como tienes el sábado Para echar unos piratas Por la tarde noche Se está reiterando En los mismos errores Y eso es una muy mala señal Ya quedamos Y echamos unos piratas Tío me apetece Es que ahora mismo Entro los piratas Y el primer barco que vea Voy a ir a por él O sea No voy a Solo Me cojo el Este Pues ponle a bajar ya Sábado por la tarde noche ¿Queréis jugar? Yo sí Pues me informas Que el sábado por la tarde Y por la noche Voy a abrir directo Pero me tienta Pues si te apetece Tío Nos dices horas Que el domingo Mi plan es no salir de casa Pues domingo Pues apetece el domingo El domingo Hora la que quieras Yo el sábado Por la tarde A partir de las 3 de la tarde Del sábado Puedo hacer lo que queráis Y el domingo también El domingo lo que queráis también Es que en infernidades numéricas El equipo cumple Pero bueno Si te ponen la fibra Entras tú también Vámonos allá Que tengo ganas de jugar contigo algo Vamos a escuchar la rueda de prensa Vamos a comenzar con una valoración Ahora que os pediré Que os presentéis con nombre y medio Muchas gracias Te digo por el grupo Genial A ver Espera Vamos a escuchar la rueda de prensa Mala Y mala Y mala no solo para El Racing Sino para la competición Oh Guadalupe game No por las decisiones Sino por todo lo que ha ido pasando En el partido Aquí todos Hacemos por que nuestros equipos Sean competitivos Sean lo más competentes posibles Estaremos más acertados Menos acertados Pero es vergonzoso Que existan las decisiones Que mi equipo ya ha tenido en contra Y ya son muchas No las quiero sumar Pero las de hoy Han marcado totalmente El devenir Creo que Todos tenemos que hacer autocrítica Yo el primero Cuando hablo del juego Cuando hablo del entrenamiento Cuando hablo de la alineación Cuando hablo de los cambios Y los demás Con su trabajo Lo que ocurre es que No nos damos cuenta Que están condicionados Los trabajos de unos Con los de los otros A partir de ahí Si, si, si Está dando Espera Va a subir un poquito el volumen A parte del señor golegiado Ha sido el portero Del Ibiza Que no le he visto A ningún portero en mi vida Hacer cuatro paradas seguidas Como las que ha hecho ahí A partir de ahí Podemos hablar de muchas cosas La primera parte Creo que ha sido Una primera parte De contención Bueno, ya está Ya le ha lanzado Me gusta que haya lanzado Los dardos Pues nada, gente Vamos a dejarlo por hoy ¿Vale? Dark game Sábado Domingo Lo que quieras Tío, me apetece No, el dark game Ahora mismo no Porque acabamos a hostias tuyo Y lo sabes Pero sí, sí, sí Hay que jugarle Que me apetece Tío, hacía mucho Hace mucho Que no jugamos al dark game Y es un juego Muy gracioso, tío Que creo que puede Que puede Que podemos echar Una tarde buena Tengo merienda a cenar En navidad Que no me apetece nada Pero me obliga Bueno, pues Bueno, pues Bueno, pues Caprano es el domingo Pero el sábado Si también quieres jugar Chenso conmigo Al Al Si o cis Puede, ¿no? Puede jugar conmigo O no me dejas Las jugadas polémicas Que te han dicho Tus jugadores O como las has visto tú En el campo Es que el problema Es que nosotros Podemos decir Misa, pero Al final Pues nada Vamos a hacer una pequeña Raid, tío Muchísimas gracias Por estar aquí a todos Antes de nada Que habéis estado aguantando Como campeones 90 minutos de campeones Y racing Eso A veces pienso Que os torturo un poco Pero bueno Que oye Que sabéis que a mí me gustan Hacer estos directos Y creo que oye Sé que no Que no son Para la Para la boca De mucha gente Son directos duros Pero me gusta Hacerlos, tío Me gusta que estéis Ahí al otro lado Y siempre se agradece Sí, no, no, no Que si yo Y si no buscamos Si Jabo Igual juega el sábado Por la tarde Y nada, tío Muchísimas gracias A todos los que habéis estado Por aquí A Pirrut por la raíz Que han traído A 20 personas A verme conducir Un camión Despotricando Sobre un árbitro Que no tenían Ni puta idea Que de un partido Que se estaba jugando hoy Y nada Os lo he dicho Volveré a hacer directo El sábado Y si esta gente Se anima Pues también el domingo Yo fin de esa semana Sábado por la tarde Domingo bien Mañana no puedo Y eso Vamos a hacer Una pequeña raíz Que he visto Que está el El doctor Palanca Jugando al SnowRunner O sea que nos vamos De camiones a camiones Así que Que nada Nos vamos con Con Palanquita Ya sabéis Un saludo A Palanca Que es un genio Muchos del canal Ya le conocéis Así que Nada Nos vamos a ir Con Mucho ánimo Y a Uparrazi Muchas gracias A ti Uff Oye Mañana va a ser Un día largo Mañana va a ser Un día largo Y de reflexión Y de reflexión Y el domingo A las nueve Yo el domingo A las nueve Lo voy diciendo ahora Vamos a racionar Aquí el raci Porque lo voy a poner Igual Igual no me pongo Ni camiones Solo una cam Y os animo A todos que podáis Verlo conmigo Si os apetece Ver un partido de fútbol Y despotricar Incluso si os queréis Incluso si queréis Como Caprán Que puede estar en casa Hablarlo por Discord Y comentar el partido Pues oye Yo encantado Yo igual hablo con algún colega más Que se quede en casa Y entra por Discord Y lo comentamos entre todos Y pasamos un rato divertido Y Caprán Si algún día te apetece Hacer lo del Sporting Lo mismo Ponemos aquí los camiones Nos sentamos tú y yo Y hablamos del Sporting O lo hago en mi canal personal Por no joder tampoco Las estadísticas de los marcianos Pero bueno Que son directos que me gustan Más de barra de bar De fútbol antiguo Del de tomar la cervecita Con colegas Y charlar Bueno El Sporting Racing Lo hacemos Me quedo Me quedo con la sugerencia Oye ¿Por qué no se inicia la raid? A pegarnos macheta Ya sabes que no Ya sabes que no nos pegaríamos Pero bueno Pues nos vamos a ir Con el Doctor Palanca Un saludo Y oye Si podéis ponerle Invasión Marcianita Cuando llegamos Pues se agradece mucho Un placer Y nos vemos el sábado Pero es que hemos tenido Muchas así Y nos hemos asumido Las que han sido Arribles Y nos vemos el sábado